Marí, por favor, pones a grabar la sesión. Gracias. Bueno, como ya estuvimos en la primera sesión de modelos de negocio para el componente internacional, el día de hoy iniciamos con las sesiones del programa de formación especializado para las empresas que ya hayan tenido experiencia exportadora, es decir, ustedes están aquí separados del grupo con el que compartieron la sesión de modelos de negocio porque ustedes ya tienen una experiencia exportadora un poco más larga. Entonces, digamos que este programa fue diseñado para ustedes, esperamos que lo puedan aprovechar bastante. Digamos que la dinámica es muy parecida a la de la sesión pasada. Esto va a tener una duración aproximada de tres horas, vamos a tener un breve receso de cinco minutos para que puedan descansar y las preguntas las vamos a estar haciendo por el chat. Aquí nos va a estar acompañando también Mariana, Mariana del equipo de Cámara de Comercio de Medellín, quien va a estar recopilando las preguntas para que ustedes las puedan hacer por el filtro y hacérselas directamente a la persona que nos acompaña el día de hoy. Yo creo, Isa, que podemos pasar al segundo slide, por favor. Aquí les voy a poner un poco el cronograma que ustedes ya tienen, pero para que lo recuerden, esto es un cronograma que va avanzando dos veces por semana, para que lo tengan en cuenta. Para nosotros es súper importante que ustedes puedan seguir asistiendo a esto. Si de pronto, por algún motivo, se les presenta algún problema, nos pueden avisar, pueden mandar a otra persona. Para nosotros es súper importante que ustedes finalicen este programa de formación que hemos hecho para ustedes, que es muy importante para nosotros y que también hace parte de la siguiente fase. Ustedes saben que la siguiente fase es el desarrollo de un plan de internacionalización para ustedes, digamos que personalizado para ustedes, para su producto, para su empresa, para sus necesidades. Entonces, esperamos pues que puedan, digamos que poder estar en estos espacios, que también el formulario de asistencia que ahorita vamos a tener, nos lo puedan diligenciar pues para poder asegurar y conocer quienes están atendiendo para la siguiente fase. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, yo creo que la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy, ustedes ya la conocen de la sesión pasada. El día de hoy vamos a tener un tema de estrategia de penetración a otros mercados. Vamos a tener a Isabel Jaramillo, quien también nos acompañó en la primera sesión. Entonces, Isa, no, cuéntanos un poco qué esperar de esta sesión. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Cris, muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, dame un segundo, por favor. Verifiquemos. Ok, hoy vamos a hablar acerca de las estrategias que se tienen para penetración a otros mercados. Qué bueno que nos están acompañando los empresarios de la exposición anterior. Van a ver cómo se conecta una buena parte de la información de la exposición anterior con este tema que vamos a tratar. ¿Qué podemos esperar de esta exposición? Bueno, es una información que van a ver muy interesante, un contenido que desarrollamos para ustedes bastante nutrido. Vamos a tener videos muy ilustrativos del tema del consumidor, cómo se está comportando hoy. Vamos a entender también temas de empaques a nivel internacional. El tema de los colores, cómo juega también un papel importante a la hora de avanzar con una estrategia de penetración a otros países. Y cómo estos tienen un sentido de comunicación muy interesante con el consumidor. Cómo ellos, a partir de un color, tienen identificados unos buenos segmentos de sus productos. Y que a su vez también se conectan con ellos y con sus ideas o gustos. Listo. Entonces, en pantalla pueden ver la agenda que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de estrategia. Cuáles son los componentes de esa estrategia. Qué es una planificación estratégica. Vamos a hablar de los modelos para seleccionar mercados internacionales. Algunos de ellos que vamos a mirar a continuación. Algunas situaciones comunes en la selección de mercados internacionales. Ahí vamos a entender. Y yo creo que nos vamos a identificar claramente en algunos de estos escenarios cuando somos abordados por diferentes solicitudes del mercado internacional. Vamos a ver herramientas y metodología para poder avanzar en una estrategia de penetración de mercados internacionales. Y finalmente, otros aspectos a tener en cuenta para la estrategia de internacionalización. Que es ahí donde vamos a ver unos muy buenos ejemplos. Bueno, para los que nos acompañan de la sesión anterior, igual para de pronto nuevos empresarios que podamos tener. Aquí estoy para compartir conocimiento, para que tengamos unas tres horas muy amenas, muy agradables. Y de, como se los contaba, compartir de esa experiencia que hemos venido nosotros y que he venido sumando en los años. Y también en preparación para poder hoy estar acá con ustedes. Profesional en negocios internacionales, especialista en gerencia de mercadeo. Actualmente consultora en proyectos de internacionalización, tanto de importaciones como de exportaciones. Actualmente trabajo para la empresa globalista y somos consultores en proyectos de internacionalización. Y también tenemos un muy buen componente legal, que es el que acompaña toda esta serie de acciones comerciales a diferentes mercados internacionales. También trabajé en el sector público para ProColombia. Estuve ahí por cerca de tres años. Recordemos que ProColombia es esa entidad particular de acá, de nuestro país, que impulsa y apoya a todos los empresarios que están haciendo ese camino para exportar bienes y servicios. Al igual que la Cámara de Comercio, que también goza de diferentes programas, de diferentes iniciativas para poder apoyar a ustedes y poder así abordar de una buena manera un mercado internacional. Entonces, como se ve los que estaba contando ahorita, vamos a iniciar. Recuerden, antes de dar inicio a esto, por favor, que vamos a tener dos sesiones de preguntas, más o menos sobre las nueve y media de la mañana. Le pido, por favor, ahí a Mariana que me levante la mano para que hagamos el receso. Y también, antes de irnos al receso, una serie de preguntas, un espacio para que ustedes nos expongan acá en este escenario sus dudas, sus inquietudes frente al tema que estamos hablando. Y, finalizando también, vamos a tener otro espacio para realizar esas preguntas. Los invitamos también a diligenciar el formulario que les puedan compartir en el chat de esta plataforma para que, por favor, ingresen, lo diligencien, nos proporcionen esa información de ustedes como empresarios, que nos va a permitir a nosotros, como equipo, poder realizar seguimiento, poder estar ahí atentos a ese grupo de empresarios que muy juiciosos vienen haciendo este grupo de sesiones. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Hoy vamos a hablar de estrategia. En la sesión anterior hablábamos de modelos de negocio. Encontramos que, precisamente, en ese plan de poder tener organizado desde una idea a lo que pasaría como modelo de negocio, suceden una serie de acciones de información, de recursos y de planteamientos que necesitamos engranar para luego tener un modelo de negocio. Teniendo ese modelo de negocio, uno empieza a desarrollar una serie de acciones, unos propósitos o unos objetivos. ¿Cierto? ¿Para qué? Para apuntar o, en ese caso, irnos con muy objetivo, de una manera muy objetiva, a algo que nosotros queremos. ¿Cierto? En ese caso, eso podría responder a lo que se plantea como una estrategia, que, básicamente, es la forma mediante la cual una empresa busca lograr una meta, un resultado. ¿Cierto? Se coloca un objetivo como tal y, para poder alcanzar ese objetivo, desarrolla una serie de acciones, una serie de planteamientos y también conoce su situación actual para mirar cómo va a lograrlo. ¿Cierto? Podemos ver, entonces, que también, de una forma como un poco más técnica, responde a estrategia ese patrón de objetivos, propósitos o metas, las políticas y los planes esenciales para conseguir ese objetivo o esa meta. ¿Cierto? ¿Cierto? Para eso, déjame un segundo, por favor, que este cuadrito, por acá. Para eso, ¿qué es necesario? Que la empresa defina qué clase de negocio tiene, cómo está y a dónde quiere llegar. ¿Cierto? Ese es un planteamiento que se necesita para poder llevar a cabo este tema de estrategia. Pero la estrategia, al igual que mirábamos en la sesión anterior con los modelos de negocio, también tiene unos componentes, ¿cierto? No es solamente tener nosotros en mente como, bueno, este es el objetivo que quiero alcanzar, ¿qué voy a hacer para llegar a él? Empiezo a accionar, ¿cierto? También hay una recomendación, ya que estamos mirando los componentes de la estrategia y es, en primer lugar, tener un análisis de la situación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? ¿Cuál es el objetivo que vamos a conseguir? ¿Cierto? Cuando hablamos de esto, al plantear un objetivo que queremos alcanzar, debemos de ser súper realistas y también debemos tener presente que ese objetivo debe ser medible, ¿cierto? En ocasiones, cuando estamos planteando ese objetivo hacia mercados internacionales, abiertamente decimos, queremos exportar nuestro producto. Ahí necesitaríamos tener un poquito más de contenido, queremos exportar nuestro producto a este país en específico, pero todavía nos faltaría un poco más porque nos plantean o nos piden que, por favor, ese objetivo también debe ser medible. ¿Con qué objetivo, perdón, con qué propósito se invita a que sea medible? Precisamente porque en la medida en que yo tenga cómo establecerme una meta también en cifras o con números, yo estoy obviamente esperando que se realice y tengo una meta, un número, una cifra a alcanzar, ¿cierto? Y tengo cómo establecer una serie de parámetros que me permita decir, sí, gradualmente lo vamos cumpliendo. En ese caso, podríamos decir, entonces, mi objetivo es exportar mis productos a Estados Unidos, tengo una meta de hacerlo a este año, al próximo año, puede ser a 2022, y que puede ser o responder a la cifra, además, de acuerdo a la lectura que estoy haciendo, de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 30 mil dólares en el año, ¿cierto? Ahí yo estoy planteando un objetivo, exportar. ¿A dónde lo estoy haciendo? A un país en específico. ¿Me estoy colocando como meta o puedo medirlo en ese caso realizable a este año o al siguiente año? Y tengo también una meta por cumplir, esa cifra que estamos colocando. Ahora bien, de acuerdo a eso que quiero hacer, empiezo a revisarme. Entonces, pasaríamos a la segunda recomendación o componente, que sería, elaboremos un diagnóstico. Ya definimos a dónde nos vamos a ir, qué queremos hacer allá, nos pusimos unas metas tanto en cifras como en tiempo a cumplir. Ahora bien, vamos a mirar cómo estamos para alcanzarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a elaborar un diagnóstico. Ese diagnóstico, para ese propósito o objetivo que nos planteamos, debe responder a debilidades. Cuáles son esas situaciones en las cuales yo digo, necesito fortalecer este tema, no tengo este conocimiento, no tengo este recurso, no cuento con estas capacidades. Obedecería entonces a ese grupo de debilidades con las que cuento actualmente. Pero también tengo oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Precisamente las que me ayudan a generar ese diferencial. Ese diferencial puede ser a partir de mi producto, a partir de mi estructura para poder responder a un mercado internacional. También cuento con que ya he tenido levemente experiencias avanzando en ese mercado internacional. También puedo contar con una muy buena oportunidad y es que mi producto goza de aceptación en el mercado porque ya otras personas lo han ido llevando. También puede ser una oportunidad el que mi empresa sea relacionada con esta serie de iniciativas como las que estamos hablando hoy. Y me generan precisamente ese escenario en el que yo puedo nutrirme de información. Y es así como empiezo a plantear, bueno, tengo una serie de oportunidades que me pueden ayudar en ese objetivo que me estoy trazando. También hablemos de las fortalezas, ¿cierto? En que somos sumamente fuertes como compañía. Entonces empezamos a entender, tengo unos muy buenos procesos de seguridad, de inocuidad, de manufactura, de producción que me llevan a tener un producto diferenciado, unas cantidades muy organizadas, un sistema de trabajo muy bien con mis proveedores de materias primas. Eso me hace, me confirma las fortalezas que tiene mi compañía en cuál, en ese mercado que estoy abordando. Hablemos también entonces de las amenazas en medio de ese diagnóstico que estamos haciendo. Empezamos a revisar también, a informarnos y encontramos que probablemente mi producto en la presentación que lo estoy enviando está siendo desplazado por otro tipo de presentaciones, ¿cierto? O de empaques. Otra amenaza que puede surgir es que de pronto hacia ese país al día de hoy están cobrando una serie de impuestos que yo digo, perfecto, si al día de hoy lo puedo hacer, ingresaríamos súper bien. Pero resulta que el gobierno está hablando por cosas de la vida, de una nueva normativa y que invita a pagar unos impuestos mucho más elevados, ¿cierto? Entonces uno pensaría en ese caso para la compañía, son cosas con las que yo me veo un poco afectado porque me implicaría pagar unos impuestos más altos. Eso hablaría de las posibles amenazas en las cuales yo debo de plantear antes de abordar mi objetivo con miras a ese mercado internacional. Entonces ya tenemos ese objetivo muy claro. Ahora hicimos una lectura de cuáles son esas condiciones en las cuales estamos actualmente y es un diagnóstico. Tenemos una lectura muy nutrida de cómo está funcionando actualmente nuestra compañía, nuestro entorno. Y ahora con esos dos componentes vamos a ver el tercer paso que sería la línea de estrategia. Ya tengo un objetivo, ya tengo una lectura, ya reconozco en qué soy muy fuerte y tengo oportunidad, ya reconozco en qué tengo debilidades y me puede resultar una amenaza, pero a su vez ya también he generado una serie de acciones que me permiten tener control de ese posible riesgo, ¿cierto? Entonces con esa lectura vámonos entonces para la parte tres que es la línea de estrategia. Teniendo muy claro lo anterior, empiezo entonces a plantear cómo voy a abordar ese mercado internacional. Entonces empiezo a revisar. Listo. Vamos a crear una línea de estrategia. ¿Cuáles? Vamos a ingresar por medio de un distribuidor. Vamos a abordar esta serie, estos dos, tres, estas cuatro ciudades que son muy fuertes en el consumo de nuestro producto, porque ya hicimos la lectura y tenemos una gran oportunidad ahí. Vamos a revisar muy bien la norma que nos permite tener unos beneficios arancelarios y así vamos adecuando el consumo de algunas materias primas que nos permita ser obviamente más competitivos a partir de nuestros precios porque vamos a entrar a beneficiarnos del arancel preferencial, ¿cierto? Empiezo entonces a crear una serie de estrategias, una línea de estrategias que nos ayudan a abordar ese mercado internacional. Entonces las plasmamos, ¿cierto? Después de tener el objetivo, tener una lectura que es la parte del diagnóstico y saber cómo estamos el día de hoy, planteamos entonces una serie de líneas de estrategia para abordar ese mercado. Y finalmente, ¿qué hacemos? Dice, perfecto, ya tengo todo este recorrido, vamos a generar entonces una serie de acciones concretas que me van a ayudar a ejecutar ese objetivo que tenemos planteado en ese mercado. Vamos a identificar una serie de actividades, de tareas y de actores que en ese caso serían, ¿quiénes? Nuestro recurso humano, nuestros aliados, nuestro grupo de proveedores y todos los que yo necesito para poner en marcha este objetivo que me estoy trazando, ¿cierto? También en ese plan de acción, cuando empiezo pues ya a ejecutar, también debo establecer unos indicadores que me permitan mirar cómo se está comportando precisamente esa serie de tareas que estoy teniendo para poder alcanzar ese objetivo, ¿cierto? Luego, y de la mano de los indicadores también es importante hacer un seguimiento, porque ya tengo una situación actual, tengo una lectura, soy un poquito repetitiva en esto, pero es muy bueno que lo tengamos como práctica, establezco esas líneas de estrategia y también les debo de dar seguimiento. Ese seguimiento va a ser muy importante porque nos va a determinar precisamente si estamos avanzando o no en ese propósito que ya nos fijamos para este año, para el nuevo año y con esa cifra que planteamos alcanzar. Entonces, estos son los componentes de la estrategia, son recomendaciones que se tienen para abordar precisamente esa estrategia que queremos plantearnos hacia un mercado en específico. Antes de abordar este video, les voy a hacer una recomendación, vamos a, 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 la invitación es a estar muy atentos a esta serie de videos que les voy a compartir porque de verdad les va a servir muchísimo, son, son, son muy, muy claros en ese planteamiento que se debe hacer hacia la estrategia en mercado internacional, pero aún así al tener el planteamiento nos ilustra también cómo lo debemos de ir haciendo paso a paso. Entonces, les voy a compartir el video y recuerden que ahorita más o menos sobre las 9 y 20, 9 y media de la mañana vamos a tener ese espacio dedicado para atender y escuchar sus preguntas. ¿Me confirmas por favor, Mariana, si se escucha el video? No, 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 no está escuchando. Dame un segundo por favor, yo vuelvo a compartir. Dale. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía. Sí se escucha. Sí se escucha súper bien. Listo, bueno. Lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión. O sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores. Están relacionados con la forma de trabajar de la urbanización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan, resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia, y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sosteniblemente, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas, construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo, si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora, y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento, en realidad, no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. Bueno, como lo escuchábamos en el video, la invitación es para abordar este tema de estrategia de penetración a mercados internacionales, es asumar esos objetivos, que no necesitamos que sean muchos. De hecho, la recomendación, como lo veían en el video y de nosotros como consultores y asesores en temas de internacionalización, es plantearnos unos objetivos realmente muy claros, que sean de conocimiento de la organización o de la empresa, pero que también sean muy fáciles de ejecutar en la medida en que todo el equipo de la compañía unirse en la realización del mismo, será obviamente mucho más nutria la información que vamos a recibir de cada uno de esos puntos de la compañía, de cada una de esas áreas que se unen en ese propósito para poder alcanzar eso que se tiene planteado para el mercado internacional. Entonces, es una recomendación que les hacemos a ustedes como empresarios, el poder establecer esa relación muy buena con todo el equipo de trabajo, que estoy segura que lo tienen, y poderlos sumar, en este caso relacionar y también incluir en ese propósito internacional, que sea algo que se adhiera a la cultura de la compañía, el poder realizar estos planes que se tienen hacia mercados internacionales. Vamos a conocer entonces algunos de los modelos que sirven para el tema de selección de mercados internacionales. Uno de ellos es el que ven acá en pantalla, el modelo APSALA. ¿A qué responde este modelo? Gradualmente, invita a que se intensifiquen las actividades hacia mercados internacionales. ¿Cómo? En la medida en que la empresa vaya adquiriendo experiencia de las actividades que viene realizando en el mercado y con el ánimo de abastecerlos. ¿Qué quiere decir esto? Este modelo plantea que una empresa debe ir avanzando en mercado internacional, también desde que ya haya desarrollado y muy bien organizado sus actividades desde su punto local, desde su punto de atención, desde donde nace, e ir madurando para luego pasar a mercados internacionales que le representen de pronto gestiones o cambios o adaptaciones menores. Entonces, ¿cómo o cuáles son las características de este modelo? En primer lugar, que la experiencia del mercado doméstico, en este caso en el mercado local o nacional, debe de tenerse muy bien, muy organizada, muy madura, antes de involucrarse con mercados extranjeros o antes de abordar un mercado internacional, ¿cierto? En este caso, en resumen, es tener toda esa experiencia que ustedes tienen en el mercado nacional antes de saltar a otro país, ¿cierto? En segundo lugar, está el tema de iniciar las operaciones en otro país, que sean, obviamente, cercanos y que tengan una afinidad cultural o geográfica. ¿Qué quiere decir esto? La invitación o recomendación de este modelo es que se vayan abordando esta serie de países que tenemos más cercanos acá a Colombia, por decirlo así, o un ejemplo, y con los cuales tengamos una afinidad cultural. ¿En cuál? ¿En qué quiere decir esto? En algunas costumbres, en temas del idioma, por ejemplo, también en el origen o en esa cercanía que tenemos por medio de nuestra cultura. ¿Cuáles? Los países que nos rodean de la región andina, por ejemplo. Ese es el ejemplo que plantea esta característica. Y en tercer lugar, estaría él, gradualmente, que las compañías comenzaran a tener operaciones con países cada vez más lejanos y diferentes en materia cultural y geográfica. Quiere decir esto, entonces, que una vez que uno adquiere esa experiencia de abordar mercados cercanos, de poder interactuar con ellos, madurar el proceso exportador, entender muy bien esas dinámicas de diferentes consumidores, así sean, países de afinidad cultural, luego ir migrando a atender mercados un poco más lejanos en temas de cultura diferentes y en temas de geografía, obviamente, mucho más distantes y con componentes diferentes al nuestro. Entonces, este modelo, como se los estoy contando, plantea básicamente el madurar de un mercado nacional a mercados cercanos y luego abordar mercados un poco más lejanos. ¿Listo? Tenemos estos otros dos modelos. Ustedes, obviamente, al informarse por medio de otras fuentes, pueden encontrar diversos modelos. Nosotros aquí estamos planteando y les estamos compartiendo información de algunos modelos que sabemos que tienen mucho más práctica y que nos pueden servir. Entonces, este modelo de PESTEL es la abreviatura para los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos del entorno ambiental y legal. ¿Cierto? Hace especial énfasis en todo aquello que no depende en la totalidad de la compañía, sino del contexto. En este caso, son factores externos a nosotros y que nosotros, como empresas, pues, en buena medida no tenemos control de ellos. Este modelo, entonces, invita a que antes de abordar un mercado internacional se debe de tener muy claros cómo están, qué está pasando con estos factores, qué está pasando con la política de ese país, qué está pasando con el tema de la economía y todo el entorno que favorece o no favorece la dinámica económica de ese país, qué está pasando en su contexto social, qué está pasando hacia, pues, qué está pasando hacia dentro de ese país, qué está pasando con el desarrollo de las personas hacia eso que encuentran en el país. La sociedad, en este caso, por ejemplo, en temas de crecimiento de población está creciendo o decreciendo. Eso es como un ejemplo solamente. En factores tecnológicos, qué está pasando con el tema tecnológico en ese país, qué tan avanzados pueden estar, qué tanta implementación tienen de los avances tecnológicos, ¿cierto? El entorno ambiental, qué está pasando en este caso en ese país o en esos países que estoy planteando abordar en materia de protección al medio ambiente, de recuperación del medio ambiente también, de cuidarlo, están estableciendo normas o recomendaciones fuertes hacia la conservación y el cuidado del medio ambiente, qué está pasando con ello, ¿cierto? Y en el entorno legal o normativo, cuáles son las normas que en este caso establece ese país o ese grupo de países a los cuales yo quiero abordar y que en este caso yo debo de tener presente para ingresar, para tener una interacción con el mercado o en el caso de que como compañía me quiera establecer allí, abrir mercado o empresa allí, debo de tener presente para poder tener una muy buena actividad y dar cumplimiento a las normativas de ese país. Entonces, en este modelo la invitación es a revisar todos esos factores, que como ven en pantalla son externos y que en buena medida, como se los decía ahorita, no están obviamente en el, no pueden ser obviamente alterados o manejados por nosotros como empresarios. Luego está el modelo CASE, que analiza todas las diferencias de una empresa que se podría, a las que una empresa se podría enfrentar luego de que esté en un mercado internacional. ¿Cuál es de esas diferencias? Específicamente el tema de las distancias. Y cuando hablamos de distancias no se requiere, pues no se habla específicamente de estar distante de o de tener un espacio que nos aleje o nos acerque. La diferencia en este caso responde a esas diferencias de la cultura, a las diferencias de la forma de administración, a las diferencias geográficas y a las diferencias de la economía. En este caso, ¿cuál sería un buen ejemplo? Cuando hablamos de la distancia de cultura, encontramos en países donde el tema cultural puede estar muy distante del de nosotros en temas de religión, de creencias, de la forma en cómo nos vestimos, de la forma, por ejemplo, la música que escuchamos, del tema de comunicaciones, todo el tema también de cómo es el tema de la educación en estos países, cómo es el tema, por ejemplo, de la gastronomía, ¿cierto? Esa distancia entre nuestra cultura y la de ese país puede estar o muy cerca porque tenemos afinidad o puede estar cada vez más distante porque contamos con una cultura diferente, ¿cierto? Entonces, ese sería un ejemplo de lo que plantea este modelo. Cuando revisamos estos modelos, yo creo que muchos de los que hoy como empresarios nos acompañan se han visto como de pronto identificados con ellos, ¿cierto? Un modelo que nos dice, bueno, empecemos por abordar un mercado cercano porque queremos aprender, porque tenemos temores, porque nos resultó una oportunidad en este mercado, puede ser Ecuador, Perú, Bolivia, mercados muy cercanos, ¿cierto? O se vieron inmersos en una situación donde decían, listo, es muy interesante este mercado, lo queremos abordar, pero también queremos estudiar qué factores nos pueden, obviamente, alterar o no lo que queremos hacer o por el contrario nos pueden favorecer. Entonces, se dieron a la tarea de entender este entorno antes de abordarlo, ¿cierto? Y otros, obviamente, decían, ok, no es tan cercano el país, los factores de ingresos en país son llevaderos, o sea, lo podemos hacer, pero en el tema de cultura ellos tienen una forma, por decirlo así, o citar un ejemplo, de degustar o consumir este producto que en nuestra cultura está muy bien aceptado este empaque, pero que en ese país ese empaque no es el más amigable con el medio ambiente. Entonces, nos invita a nosotros como compañía a analizar cuál sería el posible empaque porque nuestro producto goza de muy buena aceptación en el mercado. Entonces, ese es brevemente el cómo accionan este tipo de modelos que estamos planteando cuando la realidad nos llega a las compañías y decimos, listo, vamos a actuar de esta manera. También vamos a encontrar unas situaciones comunes a la hora de abordar o seleccionar esos mercados internacionales. Una de ellas, que opino que pasa con mucha frecuencia, es la venta reactiva, ¿cierto? Sucede que estamos obviamente en el desarrollo de las actividades de nuestra empresa y de un momento a otro encontramos una oportunidad así o que nos abordan en nuestra empresa y nos dicen, nuestros productos son muy interesantes para nosotros, los queremos llevar a nuestro país. En esa medida, inmediatamente comenzamos a reaccionar, a atender esa venta que tuvimos de forma así, de un momento a otro y se vuelve algo reactivo. ¿Reactivo por qué? Porque no sabemos cómo vamos a llevar a cabo el proceso exportador, pero simplemente decimos, es una muy buena negociación, tenemos que empezar a implementar, tenemos que organizar todo para hacer ese despacho. ¿Qué se genera de esa situación de una venta reactiva? Altos costos, porque obviamente nos damos a la tarea de cumplir con ese pedido internacional, de poner en marcha una producción que de pronto no tenía contemplado el despacho de una exportación, de incluir un empaque con el cual nuestros productos nunca habían sido empacados acá en Colombia y nos representa la adaptación de ese producto a ese empaque que se requiere para mercado internacional. Entonces, eso genera una serie de costos y en muchas de las ocasiones son altos costos que las compañías deben de pagar para poder reaccionar y atender ese compromiso que adquirieron así de forma reactiva. También, ¿qué se deriva de esta venta reactiva? Una poca planeación. Precisamente, si nos llega un pedido de una forma así de la nada y queremos atenderlo y queremos abordarlo, empezamos a reaccionar por todas las áreas. Montamos este pedido, por favor, pide un empaque, que no sé cuál es el empaque, pero que hay que realizarlo para poder despachar este pedido. Es un producto que requiere un visto bueno o un permiso o un registro y no lo tenemos. Hay que, mejor dicho, correr para hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tenemos una planeación para poder realizar esa venta internacional. ¿Qué empezamos a hacer entonces? Básicamente, a reaccionar de forma rápida, de forma, a veces, y en ocasiones aceleradas y en muchas otras ocasiones desesperadas. ¿Cierto? Entonces, ¿obedece esto a qué? A una muy poca planeación. ¿Qué pasa también en este tema de ventas reactivas? Tenemos producciones ineficientes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra producción, al no tener contemplada la venta al mercado internacional, tiene obviamente una planeación de producción que está para atender a un mercado nacional. Cuando tenemos esa serie de pedidos de una manera que interrumpe ese ciclo de producción que actualmente tenemos, le representa al área de producción, obviamente, elevar esos tiempos de producción o elevar esos montos que se realizan en esos tiempos que tenemos trazados de producción. Funciona de esa manera y a veces eso llega a ocasionar en estas áreas de producción con fuertes impactos como son el tener que inmediatamente levantar la mano y decir no contamos con las materias primas en su totalidad para poder desarrollar este pedido y ese volumen que nos están pidiendo. Actualmente, esos proveedores de esas materias primas no cuentan con esa cantidad de materia prima para que nos la puedan entregar rápido para poder reaccionar a este pedido. Entonces, a ellos también les representa salir a buscar otra serie de proveedores de estas mismas materias primas que pueden contar o no con la misma calidad del producto que necesitamos o de la materia prima o el insumo que necesitamos. Entonces, esto que genera una producción ineficiente en cuanto a tiempos, en cuanto a cantidades y en cuanto a garantizar la calidad del producto que ya vienen elaborando. Inmediatamente impactan en los tiempos, en los altos costos y finalmente en algunos casos no quiere decir que siempre va a ser así, puede impactar precisamente en ese compromiso que se tenía establecido con un cliente internacional. No llegar con los tiempos que acordamos, no entregar el producto con ese nivel de calidad que habíamos pactado entregar. A nosotros como empresarios nos impacta ese costo del producto y dejamos de marginar eso que habíamos estimado en la negociación. Entonces, esto puede pasar cuando se realizan ventas reactivas hacia mercados internacionales. También es común en otro momento o en otra situación cuando somos abordados en medio de ferias internacionales. ¿Qué pasa con esto? Las ferias internacionales son escenarios muy buenos para ustedes como empresarios en la medida de que también estén muy bien preparados para ellos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Contar con información comercial muy buena de los productos que ustedes como empresarios y su equipo comercial están plenamente seguros que sí cuentan con toda esa serie de características viables para un mercado internacional. ¿Cierto? Que son productos que ya entendemos muy bien cuáles son esos costos y cómo hacer el tema de marginarlos o tener ese valor o precio para mercado internacional. Ya sabemos que son productos que están revisados desde nuestro equipo que acompaña tanto desde logística como desde el área de comercio exterior. Sí, muchas empresas lo tienen y ya hicimos toda la validación de la estructura del envío, de costos de envío a este producto a mercado internacional. Ya sabemos que son productos que cumplen con los vistos buenos, los requisitos y contamos con todos los trámites avanzados para poder despachar este tipo de producto a otro mercado. ¿Cierto? Entonces, esa información comercial es muy importante cuando vamos a abordar ferias internacionales. aspectos como si tenemos o no con ese país de esa feria al cual estamos visitando un acuerdo o un tratado de libre comercio o no gozamos de ningún acuerdo que nos permita tener beneficios arancelarios. Sabemos o no sabemos desde el área comercial cuando estamos abordando ese cliente internacional o ellos nos abordan de si nuestro producto cumple o no cumple con el tema de origen de mercancías. ¿Cierto? Esa información es información comercial, que si bien tiene un origen desde algunas áreas de la compañía muy técnica, sí impacta en el momento de la negociación, en el momento de transferir muy buena información comercial desde nuestras empresas a clientes de otro país. En las ferias internacionales, adicional de esta información comercial, también es muy importante, sumado a esto, la información de los productos que ya están adecuados. Cuando hablamos de un producto adecuado, no responde al tema de si es el indicado, sino más de ese producto que ya fue adecuado a ese mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Un producto que desde su etiquetado ya está cumpliendo esa normativa del país. Que desde su envase, sabemos que es un envase que tiene muy buena aceptación, en receptividad y también, obviamente, visto bueno para ingresar en ese país. Un producto que también está adecuado a los, de pronto, tamaños o formas de consumo de esos consumidores en el otro país. Un producto que está pensado y que también sabemos que ha sido testeado en ese mercado internacional y que sabemos que tiene buena aceptación, que el precio es el indicado, que la información del producto realmente, si se desplaza a ese consumidor, entonces es un producto que se adecuó a ese mercado al que va a interesar. ¿Cierto? Eso también se reúne o suma a la hora de poder establecer una muy buena información comercial con el cliente internacional. Otra de las cosas que sucede en medio de una feria internacional o esas oportunidades que surgen en una feria internacional y que no estamos en alguna de esas situaciones bien preparados es que no sabemos cuál es el siguiente paso. ¿Cierto? Entonces, damos una avanzada e entregamos información de valor y comercial de nuestro producto. Pero decimos, bueno, de aquí en adelante el cliente dice, listo, perfecto, ¿y cómo avanzamos? Y en muchas ocasiones nos quedamos como, bueno, voy a validar con la empresa y te cuento. ¿Qué pasa con esto? Obviamente nos lleva a que pronto en forma de reaccionar le digamos a ese cliente, bueno, yo voy a verificar con la empresa y yo te cuento, pero en realidad no sabemos cuál es el paso que sigue, si hay que enviarle una proforma, si hay que enviarle una cotización, si necesitamos un visto bueno desde la gerencia de acuerdo a la negociación que estamos pactando, si ya están establecidos unos precios o unos precios en escala para poder abordar esta negociación, no sabemos si nuestra área de producción ya está en capacidad de responder a este pedido y en qué momento se lo debemos de colocar o con cuánto tiempo se le debe de anunciar. Entonces, no sabemos cuáles son los pasos siguientes de ese proceso comercial internacional que estamos desarrollando, ¿cierto? Tampoco conocemos cuál es ese paso entre mirar si un cliente nos levanta la mano en Mercado Internacional y nos dice en medio de esa feria, ven, yo estoy interesado en ser distribuidores de ustedes, también nos vemos en esos momentos donde decimos, no sabemos decir sí o no, y decimos sí, pero después no sabemos cuáles son los siguientes pasos, ¿cierto? En ese caso, unos posibles pasos serían, bueno, me está diciendo que quieres ser un distribuidor, el siguiente paso sería decirle que vamos a estudiar, obviamente, su información para saber si es un distribuidor que sea avalado por nuestra empresa, vamos a revisar si es un distribuidor seguro para nuestra compañía, hay que firmar una serie de documentos, tenemos que mirar unas metas comerciales, entonces esos serían los posibles pasos, así, con este ejemplo, perdón, pasaría también con otra serie de situaciones que nos abordan en el medio de las ferias comerciales internacionales. Otra de esas situaciones que también son comunes a la hora de seleccionar un mercado internacional o en medio de las cuales nos vemos y decimos voy a avanzar en este mercado, son los canales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como compañía, tenemos dedicados unos canales a atender tanto el mercado nacional como el internacional. Coloquemos un ejemplo, uno de esos canales es por medio de los distribuidores, ¿cierto? Esos distribuidores, tanto a nivel nacional, gozan de, obviamente, una serie de tareas, de actividades, pero también de una serie de procesos que los llevaron a ser los distribuidores de nuestra marca, de nuestros productos a nivel nacional. Asimismo, funciona para el mercado internacional, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese tipo de canal? En muchas ocasiones, cuando somos abordados por estos clientes internacionales o nosotros queremos establecer negociaciones por medio de este canal de distribuidores hacia mercado internacional, no tenemos muy claras las herramientas legales que deben de acompañar la ejecución de este canal. Contratos que, obviamente, dejen claro cuál es el alcance, cuál es, obviamente, el compromiso de ese distribuidor nuestro en un mercado internacional. Cuáles son esas metas que, como equipo de trabajo, tanto nosotros como empresarios y ellos como distribuidores, vamos a tener una meta comercial, una meta por segmentos, una meta por ciudades o cuotas de mercado que vamos a ir avanzando en ese país. Entonces, eso debe quedar plasmado en toda esa serie de herramientas legales que ustedes como empresarios y que el distribuidor, obviamente, como equipo, aprueben y avancen, ¿cierto? En muchas ocasiones no se tiene, ¿cierto? También responde al tema de los canales, poca planeación. Precisamente empezamos a avanzar con negociaciones, tomemos como ejemplo de nuevo el tema de canales de distribución y no se tiene una muy buena planeación ni conocimiento hacia el interior de las empresas para abordar o atender esos pedidos del distribuidor. Entonces, suele pasar que, por ejemplo, se tienen algunos errores porque no se desconocen que hay una facturación con unos precios indicados para ese distribuidor que son diferentes para otro cliente final, ¿cierto? Sucede también que, por ejemplo, con ese distribuidor se debe entender o se fue pactado por medio de la negociación una serie de despachos en unos tiempos y en unas cantidades que también, si no se tiene planeado y si no se da conocimiento hacia el interior de los procesos de la compañía, puede impactar en la negociación o que se está avanzando en este tipo de canal. ¿Listo? Entonces, esta es una serie de ejemplos de esas situaciones comunes en las cuales nos vemos nosotros como empresarios abordados en medio de esas negociaciones a mercados internacionales y que nos lleva a avanzar a diferentes mercados derivado de una venta reactiva, derivado de una feria comercial o derivado de una acción que vimos que empezó a madurar por medio de uno de nuestros canales comerciales. Ya que planteábamos, obviamente, unos modelos que ayudan a seleccionar esos mercados internacionales, también vamos a ver entonces cuál es esa herramienta o esas herramientas y también nosotros les vamos a plantear una metodología que les va a servir para poder plantear y avanzar en esa estrategia hacia mercado internacional, ¿cierto? ¿Qué propone esta herramienta y esta metodología? Básicamente, estructurarla y desarrollarla para poder encontrar victorias tempranas o también identificar posibles fracasos tempranos. Quiere decir esto, vamos a plantear el desarrollo de esta herramienta con esta metodología y nos va a llevar a decir, perfecto, tenemos una muy buena información, tenemos muy buenos argumentos, nos da, de acuerdo a nuestro estudio, toda la información de valor para avanzar, nos va a representar en el tiempo en el que nos estamos planteando una victoria temprana. Quiere decir esto, vamos a estar bien. O por el contrario, después de esta lectura, de esta información y de estos argumentos, tenemos cómo confirmar que no es un mercado viable que nos representaría en los próximos meses, o en el próximo año, probablemente, algo no tan favorable para lo que tenemos pensado en ese país, entonces no es un país que queramos abordar, ¿listo? Entonces, estas herramientas y esta temática proponen lo siguiente, y es un análisis interno de capacidad y de producto o servicio para atender un mercado internacional, un análisis objetivo del mercado, un análisis subjetivo del mercado, objetivo de ese país que queremos abordar, herramientas adicionales de internacionalización y definición del plan de internacionalización como resultado de haber desarrollado esta serie de acciones y el desarrollo de estas herramientas que les estamos planteando. La metodología realmente responde a, primero, planear, tener una serie de planteamientos, diagnosticar esos planteamientos que tan maduros o no tan maduros pueden estar, generar de ahí una serie de acciones con las que nos podamos sentir seguros y poder avanzar así en un plan de internacionalización. Entonces, para eso vamos a hablar de la primera herramienta, que sería un análisis interno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar hacia adentro de nuestra compañía y de nuestras capacidades, tanto a nivel compañía como local, qué está pasando, ¿cierto? Entonces, la primera recomendación es definir el producto o servicio que se va a exportar. De todo ese grupo de productos que actualmente tiene la empresa que está vendiendo aquí en el mercado local o que está preparando para un mercado internacional, cuál es ese producto que nosotros decimos, nos vamos con este producto o este servicio para un mercado internacional. ¿Qué serie de recomendaciones planteamos frente a esta definición? Que sea un producto que obviamente goce de unas cualidades que lo hagan un diferencial en el mercado, sea por precio, porque hablamos de volumen, o sea, de ese precio que va atado a una calidad que representa en el mercado, obviamente un producto muy diferenciado, llámese por temas de que brinda unos beneficios, que le desplaza, en este caso al consumidor, una serie de bondades que lo ayuda a suplir ese gusto o esa necesidad que él está planteando y por el cual el cliente o consumidor dicen voy a pagar ese valor que es un poquito más elevado, pero que responde a la necesidad o gusto que yo tengo, ¿cierto? Otra de las recomendaciones que ayuda para esa definición de producto exportable es ese producto que también, con el cual yo estoy seguro que tengo una serie de planeación que me le permite a mi área de producción responder por ese producto con óptima calidad para un mercado internacional. También es aquel producto que la recomendación es que cumpla con toda esa serie de normativa a nivel nacional, llámese registro, visto bueno, permiso, aval o cualquier acción que por medio de un ente nacional le diga si cuentas con ese visto bueno, con ese registro o con ese permiso para vender en mercado nacional, ¿cierto? Ese producto también debe tener unas características que al ustedes estar revisando y testeando el mercado internacional se pueden dar a la tarea de decir es un producto que cumple, que también responde a esas necesidades de ese consumidor en el otro país. Ya empecé a revisar, empecé a testear, hice el envío de unas muestras, empecé a revisar por medio de un cliente que tengo en el otro país, hice la tarea de revisar por medio de plataformas comerciales, que es un producto que goza de aceptación y el de nosotros tiene estos beneficios y estos valores adicionales, o por el contrario, digo, de esos productos que tenía pensado, empecé a hacer toda esta serie de recomendaciones y acciones y veo que no contamos con la favorabilidad, ya lo estamos revisando en mercado internacional y no tenemos como precisamente esa respuesta tan favorable, entonces no es el producto, ¿cierto? Entonces, esa es la primera recomendación a la hora de definir un producto que se va a exportar o un servicio que se desea exportar. Luego de definir el producto, vamos a clasificar de manera adecuada las partidas arancelarias de esos productos y en el caso de los servicios, cuál es ese código SIU que corresponde a ese servicio que voy a exportar. Quiere decir esto, que ese producto que yo ya elegí con el que voy a avanzar en mercado internacional, voy a conocer muy bien esa partida arancelaria. Aquí hay una recomendación y es, en muchas ocasiones se tiene esa no muy buena práctica de validar en internet, de revisar archivos, de, pues puede ser incluso de la competencia, de preguntarle a un amigo, de preguntarle a un conocido, así, muy por encima, cuál es la partida arancelaria de nuestro producto. No es una muy buena práctica y para nosotros como asesores, tanto desde el área del sector privado como también muy buenos asesores del sector público, es a realizar de verdad esa clasificación arancelaria de una forma responsable, ¿cierto? En este caso lo pueden hacer en acompañamiento de su agente aduanero, que son obviamente empresas que tienen esa especialidad en el mercado, se dedican a esta práctica muy, muy responsable, el tema de la parte arancelaria, la parte de aduana de los productos y pueden apoyarlos con eso, identificar las partidas arancelarias del producto. Dos, la DIAN también tiene dispuesto un servicio para la clasificación arancelaria de los productos y lo hace por medio de su portal, tiene un formato y tiene un proceso para que les ayuden a las empresas a la clasificación de estos productos, ¿cierto? Y tres, se pueden apoyar en un asesor que goce de, obviamente, de este conocimiento, de esta especialidad y que los pueda orientar a hacer esa buena clasificación de los productos, ¿cierto? ¿Por qué es muy importante esta clasificación? Resulta que si las clasificaciones arancelarias, las partidas arancelarias son realizadas de forma errónea, puede derivarse en una sanción para ustedes y puede derivarse en una sanción o problemas de una vez para el cliente internacional a la hora de ingresar su producto al otro país. Estos problemas, obviamente, desembocan en dolores de cabeza, desembocan también en toda esa serie de acciones que uno, en calidad de empresario o de responsable de esa operación, dice, estoy desesperado, no sé qué hacer, no sé cómo abordar esto. Esos documentos llegaron con una clasificación arancelaria que no era. Tengo ya problemas acá por temas de tiempos y ante la autoridad aduanera de mi país, ese producto no ingresa por esa partida arancelaria, debo hacer una clasificación arancelaria diferente que corresponda, son tiempos y son gastos adicionales. O, por el contrario, podemos vernos, puede verse ese cliente internacional de nosotros en otra posición y es que nacionalicen o ingresen los productos con esa partida arancelaria errada al otro país y luego de determinado tiempo que la autoridad aduanera lo llame y le diga, clasificaste mal esos productos y tienes una sanción, ¿cierto? Uno como empresario puede decir, pero es que era la que yo pensaba que era, yo no estaba seguro que si era o no era, y te van a decir, el hecho de que desconozcas las normas no te exime, obviamente, de este tipo de sanciones. Si tú estás realizando este tipo de operaciones internacionales, debes de darte a la tarea de ser muy juicioso con esto, entenderlo y realmente hacerlo como la norma lo pide. Entonces, recomendación muy, muy, muy acertada, muy fuerte en esta actividad es realizar una muy buena clasificación arancelaria de los productos que se van a exportar. Tercera recomendación de este análisis interno es identificación de los requisitos de exportación. ¿Cuáles son esa serie de acciones, requisitos, normas, vistos buenos, permisos, registros o cualquier otra denominación que tenga que yo debo de cumplir para poder realizar la exportación de mi producto o servicio? ¿Cuál es la recomendación para este caso? Es también trabajar muy de la mano con los agentes aduaneros que les pueden servir para identificar esta serie de requisitos que ustedes deben de cumplir para la salida o exportación de los productos desde nuestros puertos y aeropuertos. De nuevo, otra recomendación es trabajar muy de la mano con el cliente en el otro país y es identificar cuáles son esa serie de requisitos que se deben cumplir para ingresar el producto a su territorio por medio de su puerto o aeropuerto. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué son importantes estos requisitos? Porque si no cumplimos con ellos, no nos van a dejar salir el producto del país. Porque si no cumple nuestro cliente con ellos, no le van a dejar ingresar el producto a su país. ¿Cierto? Muchos de estos requisitos incluso inician desde la documentación de nuestros productos acá. Entonces, nuestro cliente, obviamente, debe trabajar muy de la mano con nosotros para que nosotros al proporcionarle la calidad de información, los documentos que se requieren y en los tiempos que se indican, obviamente va a tener una operación exitosa. ¿Cómo impacta esto, entonces, la estrategia que estamos planteando en un mercado internacional? Si no tenemos una buena definición de nuestro producto, probablemente no tengamos resultado con las compras que se van a hacer de este en el otro país. Si no identificamos muy bien una partida arancelaria, vamos a tener de pronto situaciones no muy cómodas a la hora de la liquidación de los impuestos en el otro país. Vamos probablemente a pagar impuestos o aranceles mucho más elevados porque no nos dimos a la tarea de clasificar bien y, por ende, no podemos de pronto tener ese beneficio de tener un arancel preferencial. Y si no identificamos muy bien los requisitos de exportación de nuestro producto, probablemente en esa selección de esos países en donde los requisitos sean un poco más fuertes, un poco más maduros o un poco más de adecuación de nuestro producto, vamos a llegar con el producto y nos van a decir, no puedes ingresar tu producto o desde antes a la hora de plantear el ingreso a ese país. Nosotros mismos como empresarios decimos, es un mercado muy interesante, pero en este momento no contamos con esa certificación que nos están pidiendo y esa certificación nos toma un año, tiene un valor, por tanto, es un producto, es un mercado o un país muy interesante para exportar nuestro producto, pero al día de hoy no lo podemos hacer porque no contamos con este requisito que nos piden, que es una certificación, es un ejemplo. Entonces, esa es una de las posibles lecturas del por qué el análisis interno que estamos planteando hoy es necesario para poder plantear muy bien esa estrategia de exportación de productos a otro país. Continuemos entonces con otra recomendación para lo que es el análisis de capacidad y tiempos de producción. Vamos a abordar un mercado internacional, vamos a tener una serie de pedidos con los cuales no contamos al día de hoy en la producción nacional y en la capacidad de respuesta al mercado nacional. Eso nos implica a nosotros empezar a revisar qué capacidad ociosa tenemos en caso de que estos productos que nos están pidiendo del mercado internacional empiecen a escalar y a generar unos volúmenes mayores. ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta? Estamos en capacidad desde la planta que tenemos de producción para reaccionar a esos pedidos nuevos que nos están llegando o en ese caso, perdón, si tenemos un proveedor en temas de producción externo o producciones de manufactura, están esos proveedores de nosotros enterados y tienen una capacidad de crecimiento rápida para poder responder a esos pedidos internacionales nuevos que le van a llegar. ¿Cuáles son esos tiempos que tenemos establecidos hoy para un mercado nacional y que en caso de llegar a abordar un mercado internacional responderían a otra forma de tiempos, a otro número de días, a otra capacidad de respuesta? Realmente estamos nosotros organizados para responder a ellos, ¿cierto? ¿Cómo impacta también esto en la estrategia de internacionalización? Si probablemente abordemos países donde el tiempo de respuesta es mucho más corto, pero nuestros tiempos de respuesta actualmente no están adecuados para responder a un mercado internacional tan rápido, nos van a decir, vamos a decir o a tomar esa decisión como compañía en este momento, los tiempos de respuesta que nos están pidiendo no nos dan con esos ciclos de producción tan rápido que queremos. Necesitamos mejorar, adecuar o buscar una forma de que la producción sea muy rápida o responda o se pueda incorporar muy bien a esos tiempos que nos están pidiendo, vamos a mirarlo, en este momento no vamos a ingresar a ese mercado internacional. O por el contrario, decimos, sí, al día de hoy sacamos, no sé, 500.000 unidades, tenemos una capacidad ociosa o en este caso de reacción o de crecimiento de 300.000 unidades, nos da perfecto para responder a esos nuevos pedidos internacionales, ¿cierto? Entonces, ese análisis también se debe tener presente a la hora de decir, perfecto, nos vamos para este mercado, ¿listo? Finalmente, otra de las recomendaciones que hacemos para hacer ese análisis interno es el análisis de capacidad de proveedores externos, como les contaba ahorita. Cuando las empresas tienen el área de producción o proveedores externos, llámese temas de transporte, temas de producción, temas de desarrollo de producto, diferentes proveedurías que son externas a la función que se tiene consolidada en un solo lugar como lugar de acción de la empresa, debe de contar muy bien con la capacidad de respuesta, capacidad de tiempos, capacidad de producción, capacidad de accionar de esos proveedores externos, ¿cierto? Porque ellos también, a su vez, así como ustedes, deben de plantearse frente a esas nuevas necesidades que ustedes tienen y, obviamente, desde la capacidad de recursos e información que ellos como proveedores pueden tener. Entonces, es muy importante el poder incluir esa capacidad de respuesta que tienen nuestros proveedores externos frente a esa estrategia que estoy planteando a mercados internacionales. Vamos a ver un video donde vamos a ver reflejado esto a la hora de hablar de un mercado internacional. Los invito a tener muy buena atención en este video, van a aprender muchas cosas. Les van a hablar de las certificaciones que, en este caso, una persona como cualquier consumidor del mundo empieza a revisar en un producto. Y cuando hablamos de este ejemplo, es muy práctico porque es ese consumidor final el que está revisando el producto, que en algunas de las ocasiones es un producto que nosotros exportamos desde acá, desde el país. Van a escuchar el tema de afinidades de ellos como consumidor. Van a escuchar información de cuáles son esas certificaciones que para ellos son interesantes o mantienen así en el radar para poder seleccionar ese producto. Van a escuchar cómo una, en este caso, el ejemplo de una niña que es compradora de este tipo de producto, referencia a cómo a otros pueden comprarlo y que, a su vez, genera impacto en la compra de esos productos. Entonces, es un video y otros que vamos a tener a continuación, que son muy ilustrativos, de los cuales van a aprender mucho. Y vamos a entender el por qué es importante tener presente este análisis que les estamos contando de ese planteamiento de revisar y analizar hacia el interior. cómo vamos a accionar a ese mercado internacional, porque van a ver ahorita en el video cómo esto se representa, cómo hace parte de ese ejemplo muy real de lo que es la compra de esos productos. Listo. Y de la compra de cualquier tipo de producto en un mercado internacional. Entonces, me confirma, ahorita, Mariana, por favor, si pueden escuchar. Hola, chicos, sean bienvenidos a... Sí. Sí, se escucha súper bien. Entonces, conseguí una cosa que me animé a probar, que se las voy a mostrar ahorita, que es esto de acá, que es un Epic Protein, es un polvo de proteína vegano. Mira, les voy a mostrar acá la foto, espero que lo enfoque bien en la cámara. Está súper, súper bueno. Y lo que más me interesó, por qué los compré, fue por los labels o los stickers o sellos que hay acá en la parte de adelante y acá en la parte de atrás. Porque últimamente he visto que están apareciendo en un montón de comidas y muchos me han preguntado qué significan o por qué son buenos y por qué los que tienen estos sellos cuestan más que los alimentos normales. Y les voy a contar en este video qué significa básicamente cada uno de estos sellos y por qué vale la pena comprarlos. Les quería contar qué significa cada uno de estos sellos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y saber en qué momento les toca invertir, cuál es su mejor opción, cómo hacen para seguir cierto régimen de dieta. Por ejemplo, si es que son veganos, cómo saber cuándo es realmente vegano. Si es que son judíos y quieren comer alimentos kosher, cuándo es realmente kosher. O cuándo una comida es raw, que es natural y es cruda. Entonces les voy a explicar qué significa. El primero es vegano. Miren, no sé si lo pueden ver bien desde acá. Ojalá se me ponga bien. Pero este corazoncito de acá significa que es vegano. Sale vegano y eso significa que no tiene alimentos, ni insumos, ni ha sido procesada en un lugar con restos de comida que son de origen animal. O sea, que no tiene nada de huevos, que no tiene nada de leche, que no puede tener ningún tipo de proteína animal, que no tiene miel, que no tiene polen, que no tiene nada, nada, nada que tenga que ver con los animales. Y si ustedes son veganos, les recomiendo que siempre chequeen que tengan estos sellos dentro de sus comidas. Y sí es verdad que puede costar un poco más caro al momento de tener todas estas certificaciones, pero vale la pena si es que quieren asegurarse que lo que están comiendo es realmente eso que ustedes quieren y necesitan. El segundo es grain-free, que no es lo mismo que gluten-free, les cuento, pero significa que no va a tener nada de granos. Atrás está el certificado de gluten-free, que eso significa que sí es apto para celíacos, para personas que no pueden comer gluten. No sé qué pasa, que no se enfoca mucho el de la cámara, pero acá está. ¿Ven? Aquí dice gluten-free. Y también sale como una especie de trígito y sale como una marca que dice que no puede ser, no tiene nada de trigo, no tiene nada de gluten. Luego el siguiente que les quería mostrar, que es uno de los más importantes, porque es el que más van a ver, es que dice USDA Organic. Es este de acá, que está certificado como orgánico. Y lo que significa es que no tiene ningún tipo, o sea, las plantas, los insumos no han sido creados con herbicidas, pesticidas, insecticidas, no han sido usados en ningún fertilizante a la hora de crecer estas plantas o estos alimentos. Y por eso es que son mucho más naturales y buenos para ti, porque no van a tener ningún tipo de toxina que le haga daño a tu cuerpo ni a tu salud en general. Así que yo creo que sí vale la pena invertir en estos alimentos, porque estás invirtiendo en tu salud. Así que es algo que en verdad yo aliento a todo el mundo que lo haga, porque es mejor invertir ahora. Ahora, dale a tu cuerpo cosas que son buenas, que más adelante cuando te da alguna enfermedad y tengas que ir a pagar tus medicamentos, o el doctor, o la clínica. Y en verdad, es algo que uno tiene que tomar en cuenta siempre. Cuando uno invierte en nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestra alimentación, uno no nos está desperdiciando la plata, sino que nos estamos dando amor propio, nos estamos cuidando, estamos previniendo un montón de cosas malas que nos podrían pasar en el futuro. Nos estamos dando lo mejor para sentirnos bien y ser más felices y vivir mejor. Así que siempre tomen eso en cuenta, no se olviden. Luego, el siguiente que les quiero mostrar es este de acá. Es importante para la gente que, por ejemplo, es alérgica a la soya o al gluten. Entonces siempre tienen que chequear que no tenga ningún tipo de ingrediente que contenga estas cosas que ustedes no pueden comer. Luego tenemos en la parte de atrás lo que es el kosher, como ya les había contado antes. Y esto significa que en verdad son alimentos que siguen las normas o los régimes de alimentación judía. Luego tenemos lo que es non-GMO. Estoy segura que también lo han visto un montón de veces. Y lo que significa esto es que los alimentos o las plantas no han sido genéticamente modificadas. Ahora está muy de moda esto, pero esto es natural. Esto no ha sido genéticamente modificado o no es un alimento transgénico. Así que te va a hacer muchísimo mejor a ti. Y bueno, estas son básicamente todas las que podré encontrar acá, Anzio. Las que más he podido ver. También hay a veces ese simbolito que sale raw. Que es la comida que es cruda, que es natural, que no le han hecho nada. Que literalmente la han sacado de la siembra y te la han dado así para que la comas. Eso también es importante. O por ejemplo, las comidas que son whole foods, que son enteras. Que tampoco han sido procesadas ni ninguna de esas cosas. Y yo les recomiendo bastante que a la hora de optar por un tipo de alimentación siempre, siempre chequen las certificaciones que tengan en la parte de abajo porque es muy, muy, muy importante. Y que bueno, vean también la parte de atrás en donde salen los ingredientes porque a veces adelante te salen ciertas cosas que tiene pero en la parte de atrás puedes ver el total de cosas. Chequen, por ejemplo, si caen un nombre que no conocen lo googlean y ponen qué significa tal cosa. Y ustedes ya van viendo de esa manera qué cosas es lo que tiene el producto que están consumiendo y si les va a ser bien o si les va a ser mal. Entonces, más adelante les voy a hacer un video contándoles qué significan estos nombres y por qué son buenos. Así que en verdad espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Bueno, en este video podemos sacar muy buena información. ¿Cuál? ¿Qué tan importante es a la hora de pensar en un producto que vamos a exportar precisamente esas certificaciones y esas afirmaciones que en ese país donde vamos a exportar son importantes y algunos de ellos dicen el requisito que lo tengas para ingresar ese producto acá a la venta de nuestros consumidores. Dos, de este video también podemos aprender precisamente esa afinidad, esos gustos, esas elecciones que están haciendo nuestros consumidores. Miren cómo de forma muy real una persona dice este producto es bueno por estas y estas razones. Recomiendo que este producto pueda ser incluido o pueda ser comprado por ustedes porque da esta serie de beneficios o es bueno para la salud por esto. Nos brinda bienestar, felicidad y nos ayuda a tener una vida mejor. ¿Cierto? Habla de esas recomendaciones, afirmaciones que entre nosotros como consumidores hacemos. Tres, pudieron ver también la importancia de entender precisamente el cómo responder desde el área de un desarrollo de producto, de producción y de forma de poner el producto a la venta de nuestros consumidores responde a unos empaques, a unas formas, a unas cantidades de ingesta o gramos o en este caso pues el gramaje que deben tener estos productos para nosotros poderlos consumir en su presentación. Cuatro, ¿cómo podemos entender precisamente esas tendencias hacia dónde están? Obviamente yendo a ese mercado en lo que es el tema de clientes y consumidores que están muy interesados en una oferta de productos veganos, saludables, por ejemplo, en una oferta que responda a unas necesidades específicas de ellos, cuáles, que sea libre de gluten, que también tengan presente el tema de su cultura en el caso de la certificación que responde a aquellos productos que son obviamente dedicados a lo que son los judíos que tienen obviamente una serie de planteamientos frente a su forma de comer. Entonces, miren cómo toda esa información debe de tenerla presente el equipo de la empresa, la gerencia y quiénes son los desarrolladores de este producto a la hora de pensar en este mercado internacional. Bueno, ¿qué nos podría entonces ayudar a abordar esta serie de análisis de esta herramienta que estamos viendo en este primer análisis interno y de otros que vamos a ver? Nos puede ayudar el poder tener unos criterios objetivos y subjetivos para abordarlos. ¿Qué quiere decir esto? Los criterios objetivos son aquellos que nosotros decimos los necesitamos tener y son obviamente generales para todas nuestras compañías y a su vez se pueden obviamente medir, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos de ellos? El tema de la demanda de las importaciones de nuestro producto. Queremos conocer también cuál es la oferta de exportaciones y de competencia de nuestros productos en ese país. Queremos saber cuál es la producción local de este producto o el sector en el que nosotros estamos, pero en ese otro país. Queremos conocer o dentro de esos criterios queremos incluir las barreras arancelarias y no arancelarias para el ingreso de nuestro producto a ese país. Queremos también incluir información acerca de ese arancel que debe pagar nuestro producto en ese país. Los factores macroeconómicos de ese país, cuál es su comportamiento y qué se puede tener como visión a mediano y largo plazo en el desarrollo de ese país. El tamaño de la economía de ese país también puede impactar obviamente a la hora de nosotros decir esa economía es muy interesante, pero necesitamos economías mucho más grandes para que puedan pagar este producto que estamos ofertando porque responde a personas que tienen unos ingresos mucho más elevados los que comprarían este producto. Entonces necesito saber cuál es el tamaño de esa economía. La distancia geográfica para saber cuáles serían esos tiempos de respuesta. Las vías de acceso, cuáles son las modalidades bajo las cuales yo puedo llevar mi producto a ese país respondiendo a esos tiempos que están esperando, sea por vía marítima, aérea o terrestre. Los tiempos de tránsito, cuánto tiempo me tomaría llevar mi producto desde aquí a ese mercado que quiero abordar, número de días solamente del tránsito, o sea, del momento en que empieza el movimiento de la mercancía de mi empresa hasta las puertas de la empresa del cliente en destino. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales que tengo con ese país? ¿Qué otros tipos de impuestos yo debo de tener presente a la hora de liquidar esta exportación que va a ingresar en ese país adicional de lo que sería el equivalente al IVA, a el arancel? ¿Qué otros impuestos debo de pagar? ¿Cuál sería ese tipo de cambio en cuanto a la moneda de negociación que estamos teniendo y en cuánto más o menos puede estar? ¿Cuáles son las estaciones? Si es que ese país tiene estaciones y en qué fechas del año se están dando, porque es importante para saber si, por ejemplo, responde a los tiempos de cosecha o responde a los tiempos que yo puedo, obviamente, lanzar una colección que es más para usar en verano o es más para usar en invierno. Entonces, es muy importante para mí saber cómo es el tema de las estaciones o si ese país no goza de estaciones. Otro criterio que es también muy objetivo y es el tema del lenguaje. En ese país, ¿qué lenguajes hablan esos consumidores? Porque lo debo tener presente para el etiquetado, para saber si tengo alguien desde mi equipo que hable ese lenguaje y que pueda tener muy buena comunicación con ese mercado. ¿Cuáles son los riesgos que yo debo tener presente en ese país? Riesgos que van muy de la mano al cuanto la lectura de información macroeconómica, el tipo de gobierno es, en algunas ocasiones, muy sensible para alguna venta de productos o servicios en otro país. Eso habla un poquito de lo que son esos criterios objetivos y que pueden ser medibles para entender ese mercado que quiero abordar. ¿Cierto? Otra serie de criterios que son ya muy subjetivos, ¿qué quiere decir subjetivos? Muy como del pensar o de la forma de accionar de uno como individuo, ¿cierto? En ese caso, como muy al gusto, por decirlo así, o a la forma de pensar o a la forma de accionar que nosotros tenemos en algo en particular. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son esa serie de criterios subjetivos? Por ejemplo, está el sector. Yo quiero entender cómo se comporta el sector que nosotros tenemos acá en Colombia, pero en ese otro país. Yo quiero entender de ese sector si hay agremiaciones, si tienen, en ese caso, algunos beneficios particulares, si es un sector que viene muy fuerte crecimiento en ese país o por el contrario viene decreciendo, si por alguna razón no tiene muy buena participación. ¿Cuál es la fuerza laboral de ese sector en ese país? Para la venta de algunos servicios o productos, es muy sensible el conocer esta información. ¿Cierto? Si cuentan con una muy buena fuerza laboral, porque obviamente nos lleva a que tienen una muy buena capacidad en tema de producción nacional. ¿Cierto? Ahora bien, cuando hablamos de un sector, también hablaríamos de un subsector que también nos daría información de valor de acuerdo al producto donde nosotros estábamos. En ese caso, podemos tomar un ejemplo. El sector de nosotros es todo lo que es, no sé, agro, que es todo el tema de producción o exportación de frutas frescas. ¿Cierto? Ahora bien, hay un subsector dentro de ese sector de frutas frescas. Está el tema de lo que es específicamente el mango. ¿Cierto? Quiero entender de ese sector de producción cómo está el país. Y si dentro de ese sector de producción de frutas, cómo se está comportando específicamente el subsector de lo que es mangos en ese país. ¿Cierto? Cómo es la producción de ellos, qué cultivos tienen, tienen la variedad de mango que yo voy a exportar, esa variedad de mango, ellos la comen en fruta fresca o, por el contrario, tienen más afinidad hacia un tema procesado. ¿Cierto? Entonces, se vuelve un tema muy del subsector. ¿Listo? También que nos interesaría saber o qué criterios uno quisiera que incluyera para la lectura de ese mercado internacional al cual yo tengo pensado, quisiera decir, o en ese caso, quisiera decir, bueno, me quiero ir para ese mercado. Es el tema de las certificaciones. ¿Qué certificaciones, visto, bueno, registros, permisos, debo de cumplir en mi subsector o en la ingresa de mi producto? ¿Cierto? No hablemos ya de un general, hablemos ya más de mi producto. ¿Qué debo de estandarizar o adecuar en mi producto a la hora de exportarlo a ese país? ¿Cuáles son esas barreras verdes? Y cuando hablamos de barreras verdes, responden a esas buenas prácticas que están implementando muchos mercados internacionales. Y es el tema de cómo lo que son los desperdicios, las materias primas, los insumos, son responsables con el medio ambiente, que invitan a que generalmente tengan un muy buen impacto en el medio ambiente. En este caso, la invitación es como casi que cero impacto, ¿cierto? El poder decir que tenemos productos que se usan materias primas, donde se tengan unas muy buenas prácticas, el tema de vertimientos, en temas de disposición de desechos o de materias primas que ya finalizan su momento en los productos. Son las que en este momento en el mercado internacional muchos de los países están revisando y entonces dicen, perfecto, si van a ingresar a este mercado, nosotros tenemos una serie de prácticas o una serie de recomendaciones para que conservemos lo que aquí venimos trabajando en cuanto a esas buenas prácticas en el tema del medio ambiente. Son conocidas como barreras verdes, ¿cierto? ¿Cuáles también serían otra de esas series de criterios subjetivos? Los factores diferenciadores de la marca, las ferias del sector o subsector en ese país y que son de interés para mi empresa y las nuevas tendencias post-COVID, aun cuando en la sesión anterior entendimos que hay en general una serie de tendencias, comportamientos del consumidor a nivel mundial, también es cierto que en cada país hay a su vez una tendencia específica en ese país que obedece muchas veces al tamaño de la economía, al avance o no tecnológico que tenga ese país, a la cultura, a esas costumbres que también tienen las personas en ese país y que en medio de lo que fue el COVID también tuvieron un comportamiento que a su vez tuvo impacto en la forma de cómo los consumidores están entendiendo el mercado nacional y cómo quieren que el mercado también llegue a suplir sus necesidades y sus gustos. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los criterios que ustedes pueden sumar a la hora de realizar el análisis, tanto interno como otros análisis que les vamos a mostrar en un momento. Ya después de que hicimos un análisis interno de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestra partida arancelaria, nuestra capacidad de producción, ya hacemos un análisis mucho más objetivo del mercado. ¿Cierto? Ya cuando hablamos de mercado hablamos de ese país o de esa serie de países que son como interesantes para nosotros. ¿Qué queremos conocer de ese mercado? ¿Cuál es el comportamiento de las importaciones y las exportaciones de esa partida arancelaria de mi producto, pero en ese país? ¿Cuáles son los principales productores de la partida arancelaria de mi producto? ¿Quiénes son aquí en Colombia? ¿Y cuál es el tamaño? Para yo poder entender cuál es la producción nacional, en este caso colombiana, que también tienen un producto similar al mío y que están exportando, o tienen en este caso una atención a mercado internacional. Otra recomendación es tener presente el tema de los principales productores de esa partida arancelaria de nuestro producto en el mercado internacional. Quiere decir esto, ¿quiénes en ese mercado nacional, en este caso que queremos abordar, realizan producción nacional y atienden ese consumo en producción del país? ¿Cierto? También en este análisis podemos sumar los principales compradores de esa partida arancelaria en el mercado internacional, ¿cierto? ¿Quiénes son esos grupos de compradores, distribuidores o mayoristas que son los que están haciendo la venta de esa partida arancelaria en ese mercado internacional? También queremos entender, cuando estamos analizando el mercado o es el grupo de países interesantes para nosotros, los acuerdos comerciales relevantes que tenemos y que, a su vez, con esa partida arancelaria de nuestro producto, tiene unas preferencias arancelarias. Esto automáticamente para nosotros dice, listo, vamos a revisar si cumplimos con ellas y podemos acceder a esos beneficios para que nuestros clientes, cuando compren nuestro producto en el otro país, sepan que pueden ingresar con arancel preferencial. Quiere decir esto, un posible ejemplo es si el arancel para todos los que vayan a ingresar es del 10, pero nosotros cumplimos con la norma de origen de ese producto y, en ese caso, el arancel no sería ya el 10 para nosotros, sino que sería el 5, el 2 o posiblemente el 0%, ¿cierto? Entonces, se vuelve algo que es diferencial y a favor para nuestra negociación a futuro. También queremos tener presente en ese análisis cuáles son esas ferias comerciales de mi sector o mi subsector en el cual yo puedo entrar a establecer relaciones comerciales muy buenas, a dar a conocer mi producto, a tener una interacción y conocer cuáles son esas necesidades o gustos de ese comprador o consumidor en el otro país. Y, finalmente, también podemos incluir dentro de estos objetivos o dentro de este análisis del mercado que queremos abordar, cuáles son esas cifras de interés para mi sector. Un tema, por ejemplo, de crecimiento de la economía, un tema de capacidad de pago de las personas, un tema de crecimiento de población, un tema de, por ejemplo, cuáles son los sectores que tienen más dinámica y que, a su vez, son los que realizan compra de mi producto. Entonces, son cifras importantes que, desde aquí, antes de yo abordar ese mercado internacional, quisiera conocer. Bueno, aquí, en este ejemplo, vamos a escuchar en este video, o en este caso, Mariana, son las 9 y 38. ¿Me cuentas, por favor, si tenemos hasta el momento alguna pregunta? Sí. 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 Bueno, entonces, vamos a hacer en este momento la sesión de preguntas y vamos a tener un receso después de responder las preguntas de 5 minutos. ¿Listo? Y listo. Entonces, vamos a iniciar con el espacio de preguntas. Recuerden que si alguien más tiene alguna inquietud con respecto a los temas que Isabel ha tratado, puede dejarlo en el chat para que así yo lo pueda leer y su duda sea resuelta. La pregunta que tenemos es de Jennifer Cadaví Torres, donde dice, Buen día, si queremos ser productores en nuestro país y ser distribuidores en otro, pero como empresa propia, ¿qué debemos de tener presente legalmente? Gracias. La pregunta va relacionada para los requerimientos en el país de destino. Ok. Presente. Ok. Ok. Listo. La pregunta, entonces, va a dedicar a qué deben de tener presente a la hora de tener una relación de distribución con alguien de otro país, desde el ámbito legal, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces, en ese caso, hay una recomendación y es de las primeras, como lo hacíamos en la sesión de modelos. Antes de abordar ese posible distribuidor internacional, tener muy claro desde nosotros como empresa, cuál es ese perfil de ese distribuidor internacional, o sea, cuál es ese ideal que nosotros queremos para ese perfil de distribuidor internacional. Que ya tenga presencia, que tenga experiencia, que tenga unos espacios comerciales o un muy buen relacionamiento comercial que nos ayude a escalar rápido en ese país, que obviamente sea un distribuidor seguro para nosotros, que tenga conocimiento o amplio conocimiento del sector. Algunas empresas dicen, incluso dicen, nos gustaría que tuvieran una edad entre esta y este rango. Nos gustaría que hubiera también un distribuidor solamente y exclusivamente de esta serie de productos de nuestro sector, porque también pueden encontrar distribuidores de diferentes marcas y diferentes productos. Entonces, muy importante cuál es, obviamente, en ese caso, la posición de la empresa frente a ese perfil de distribuidor. Entonces, ya tenemos seleccionado el distribuidor. Ahora bien, ¿qué debemos de tener presente? Desde el tema legal, obviamente, un contrato. En ese contrato es muy importante tener e incluir si va a ser un distribuidor o va a ser un distribuidor exclusivo. En el tema de distribución exclusiva, invitamos a las empresas a que, por favor, lo piensen muy detenidamente, porque cuando hablamos de exclusividad, generalmente invita a que sea precisamente único para él y bajo las acciones de ese distribuidor, obviamente con el visto bueno de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema de la exclusividad? Obviamente le confiere a ellos como distribuidores, valga la redundancia, de forma exclusiva, la acción o la forma de abordar ese mercado. ¿Cuál? El poder cumplir con toda la cuota de la venta en ese mercado, el poder ser ellos los únicos que vendan ese producto, distribuyan el producto en el país, el que sean ellos los que den a conocer y avancen con el producto en el país. Entonces, esto para las compañías, en caso de que llegue otro distribuidor, probablemente no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya aprobaron el tema de exclusividad, de distribuidor exclusivo en ese país. Entonces, ahí primera recomendación, pensar muy detenidamente si lo van a hacer un distribuidor de forma exclusiva o distribuidor, ¿cierto? Dos, cuando hablamos del tema de los contratos de los distribuidores, es muy importante incluir absolutamente toda esa serie de acciones cuando uno piensa en un distribuidor comercial. Y hay algo ahí importante y es el tema tanto del registro como de la marca. Siempre se ha recomendado, o una muy buena parte de los asesores y consultores recomiendan el que el registro de la marca y el registro del producto esté en manos de ustedes, los empresarios, desde acá, desde Colombia. Sea por medio de un apoderado o una oficina de abogados o de especialistas en el otro país, o ustedes mismos bajo alguna figura legal que puedan hacerlo en el otro país. Se recomienda que sean ustedes los empresarios quienes tengan en ese caso el registro de la marca y del producto, porque a ustedes les da, obviamente, mayor flexibilidad frente a diferentes actividades que quieran hacer en el otro país. En algunas ocasiones se ha encontrado que por temas de celeridad, por diferentes decisiones de compañía, se otorga el registro tanto de la marca como del producto a los distribuidores y luego se tienen situaciones no muy cómodas y favorables, porque las relaciones con los comerciales, en este caso los distribuidores, pueden romperse en algún momento, ¿cierto? Como pueden generarse y afianzarse de muy buena manera, pueden también en algún momento decir no funcionamos, no nos entendimos, no estamos de acuerdo, vamos a romper entonces esta relación comercial, la vamos a finalizar. Entonces, en el momento de finalizarla, pueden tener muy ahí sensible el tema de que fue él el que realizó el registro de marca, fue el distribuidor el que realizó el registro del producto, entonces empiezan los dolores de cabeza en cómo vamos a seguir nosotros como empresarios atendiendo ese mercado internacional cuando tenemos esa incrucijada. Y en algunos países, cuando los distribuidores, o en este caso él en calidad de distribuidor, realizó el registro de la marca y del producto ante los diferentes entes en ese país, de acuerdo a la norma de ese país, en muchos casos son ellos los únicos que lo pueden hacer por ese tiempo en que la norma se determina, ¿cierto? En ese caso pueden ser, así yo rompo mi relación comercial con ese distribuidor, la norma de ese país puede decir tú ya cerraste una negociación con ellos, tienes unos contratos y en ese caso él fue el que realizó el registro del producto acá y tiene obviamente el registro con el visto bueno hasta dos años, entonces por esos dos años, en algunas ocasiones, no en todas, es él quien realizó ese registro y que puede seguir haciendo la introducción del producto al país y nadie más, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando nos preguntan por esa serie de recomendaciones, es muy importante tenerlo presente, el tema de si es exclusivo o no, el que sea el empresario, el que desde acá desde Colombia tenga en sus manos el registro de la marca y del producto en el otro país, tres, mirar muy bien el alcance que va a tener el distribuidor en el otro país, si va a ser un rol muy comercial, si va a tener unas metas comerciales, si va a tener fijado geográficamente unos lugares a donde va a avanzar, si va a venir a Colombia a presentarse, incluso en las reuniones comerciales y de capacitaciones, o sea, toda esa serie de información debe estar ahí incluida de forma legal. No sé si con esto respondimos a las dudas que nos estaban planteando. Listo, Isabel, muchas gracias. Correcto, esto sería todo, pues, por las preguntas hasta el momento. Vamos a dar inicio, entonces, al receso y volvemos a las 9 y 50. Recuerden que en el chat también está el formulario de asistencia que deben diligenciarlo obligatoriamente. Listo, muchísimas gracias, Mariana. Entonces, en cinco minuticos a las 10, perdón, a las 9 y 50, nos vemos. Listo. 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 Gracias. 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 Isabel. Listo. Esperamos un minutico. Listo. Esperamos un minutico. ¿Ustedes ya de regreso? ¿Cuántos empresarios nos acompañan? En estos momentos hay 11 empresarios. Listo. Voy a volver a compartir pantalla porque hay veces cuando uno hace esa pausa se queda como sin sonido la presentación. Entonces la voy a volver a compartir. Listo. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya podemos retomar. Avanzamos entonces con el análisis subjetivo del mercado cuando hablamos de esto. Recuerden que el tema subjetivo va muy de la mano como con esa serie de planteamientos, de pensamientos, de gustos o temas muy, muy del sector de nosotros. ¿Cierto? Entonces habla del tamaño de mercado y la capacidad propia pero de ese en el mercado pero para lo que nosotros estamos interesados. O sea, de nuevo, muy del sector, muy del sector muy de la cultura de nuestra marca, muy de cuáles son esa serie de compradores o tendencias de consumidores nuestros a mercado nacional e internacional, muy de por ejemplo de los gustos y necesidades que cumple nuestro producto o llega a suplir nuestro producto. Entonces es un análisis muy, muy marcado de todo lo que gira alrededor de lo que es nuestra propuesta de valor. ¿Cierto? Entonces cuál es la presencia de clientes y aliados muy de lo que nosotros estamos estudiando de nuestro producto en nuestro sector en ese país, qué asociaciones de valor hay y que nosotros como empresarios, digamos, son de interés para nosotros porque vamos a llegar a abordar ese mercado internacional. Cuál es el comportamiento de ese consumidor, las tendencias, la cultura, las creencias juegan un papel muy fuerte a la hora de seleccionar ese país. ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros tener un producto con una muy buena propuesta de valor o un servicio, nos interesa esa conexión realmente muy buena con esos que van a ser nuestros consumidores y que luego se van a convertir en nuestros clientes. Entonces, como queremos establecer esa relación comercial tan buena y que pueda crecer en ese mercado particular, nos interesa saber todo de ellos, dónde compran, cómo compran, cuáles son esas creencias que tienen, qué particular tienen de su cultura, cuáles son esas tendencias que están teniendo ellos y que están adoptando en su forma de comprar los productos, cuáles son esos factores que para ellos son muy sensibles a la hora de entregar el producto en cuanto a temas de logística, dónde precisamente están comprando los productos de nosotros por medio de una gran superficie, por medio de un retail, por medio de plataformas online. Queremos saber de ellos absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, ese análisis se hace previo a poder elegir ese mercado internacional. Retomamos entonces lo de ahorita, hicimos un análisis muy interno de la compañía, entendiendo nuestras capacidades, cómo es la partida arancelaria de nosotros, cuál va a ser ese producto. Luego, establecimos una serie de criterios, porque al tener un producto, una partida, y obviamente como una situación actual en la empresa, nos interesa conocer por medio de esos criterios, cuáles son los que son de gran relevancia para nosotros a la hora de entender ese mercado internacional, para luego así decir, de ese abanico tan grande de oportunidades que tenemos en mercado internacional, con cuáles de esos mercados o países vamos teniendo mayor afinidad por toda esta serie de análisis que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, aquí, vamos a ver en este video, los invito también a que le presten muy buena atención, van a aprender mucho. Vamos a ver, por ejemplo, por medio de esta marca, cómo se adaptó a las diferentes, a varios países. Ustedes mismos se podrán dar cuenta desde el empaque, desde los colores del empaque, desde los productos que están usando y se dedican a esa forma de consumo de esas personas en esos países, cómo tienen presente su cultura, sus creencias, sus gustos, sus costumbres, y también respetan muy bien la forma en la que ellos van a comer este producto. Entonces, eso a ellos, a esta marca que vemos en pantalla, como ejemplo, les da, obviamente, toda esa lectura de información a la cual nosotros los estamos invitando para diseñar y proponer una serie de productos que ellos van a comer. Cómo van a diseñar y a proponer una serie de empaque que vaya de la mano con toda esa lectura que ellos, como consumidores, tienen presente antes de realizar la compra del producto. Entonces, es un video donde también van a aprender mucho en un momento, entonces, ya se los voy a colocar. Mariana, me confirma, por favor, si se escucha. ¿Listo? Sí. Sí se escucha. Listo. Inspired by flavors from near and far, the mix is the smoky, with the sass of the south. Combines the sweetness of summer, with the tang of the country. For savory, sizzling, unexpected flavors. Well, you can find it at McDonald's. The new Bacon Smokehouse Burger. It's the newest flavor of the signature crafted recipes by McDonald's. The new Baconümüz ofurities' The new Bacon's Musicah The new American Temple of ¿Por favor? The new Bacon Schlesinger. The new Bacon videos. The new Haynes. Gracias. 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 Entonces, es un video que también nos deja muy buena información para avanzar precisamente en esa estrategia internacional a otros países. Hay otra serie de herramientas que también nos sirven como información para contemplarla dentro de nuestra estrategia dirigida a mercados internacionales. Entonces, también podemos hacer una internacionalización apalancada con clientes o una internacionalización apalancada con aliados y empresas complementarias. ¿Qué quiere decir eso? En algunas de las ocasiones, ustedes como empresarios van a encontrar oportunidades cuando por medio de un cliente ustedes pueden ya llegar a abordar un mercado internacional. Pero hay algo específico acá y es que es apalancada. Quiere decir que estos clientes gozan ya de un reconocimiento de una trayectoria y una experiencia en este país y te brindan una serie de acciones específicas con las cuales puedes introducir el producto y obviamente gozar de lo que es la bondad de la experiencia o la presencia de este cliente bajo alguno de sus formatos en ese país. Entonces, pueden llegar a una serie de negociación muy específica donde él por medio de esta estructura te la pone a disposición y dice vamos a trabajar de esta manera y vamos a abordar este mercado internacional. ¿Cierto? Por medio de una maquila, por medio de toda la plataforma que él tiene para atender a clientes de manera física, por medio también de algún acuerdo en especial donde él desarrolle el mercado y ustedes hagan la propuesta de marca de producto o un tema de maquila como se les estaba contando. Entonces, en este caso, lo hacen por medio de ese gran crecimiento que ya tiene este cliente en ese mercado en especial. También lo pueden hacer por medio de un tema de apalancamiento con aliados y empresas complementarias. Aquí juega un rol bastante fuerte y es de esa economía colaborativa donde algunas empresas obviamente se suman cada uno de sus esfuerzos, conocimientos, recursos y capacidades para abordar un mercado internacional. ¿Cierto? Entonces, lo hacen de manera empalancada. Algunos que tienen una propuesta de valor muy diferenciada, otros que tienen su propuesta de valor también muy diferenciada, pero gozan de una plataforma logística, unas bodegas, una forma de poder llegar como aliados en la consolidación de un contenedor, por ejemplo. Se complementan en acciones o en recursos o en procesos de las compañías para poder llegar a otro país. Entonces, esta es otra de esas herramientas que sirve para abordar la estrategia de mercado internacional. Hagamos entonces un resumen de esa definición de plan de internacionalización. Como lo hablábamos al inicio de la charla, en el análisis de la situación nosotros fijamos un objetivo. ¿Cuál? Listo. Vamos a exportar, lo vamos a hacer a Perú. Perú va a estar dedicado a crecer estas ventas ya que estamos iniciando a 30 mil dólares y nuestra meta es realizar las primeras exportaciones al 2022 o al primer semestre del 2022. Dentro de nuestro diagnóstico, ¿qué encontramos? Que necesitamos adecuar el empaque, que necesitamos establecer en el etiquetado que tenemos nacional e incorporar una información de valor que se requiere para ingresar a Perú con nuestro producto. Entonces, hay que adecuar el etiquetado. Identificamos que una forma práctica, porque hicimos cotizaciones, porque nos sentamos a revisar el proceso, los costos y la forma de llevar el producto, vamos a hacer todos los despachos por medio marítimo. Estuvimos haciendo obviamente toda la serie de costeos y encontramos que una forma eficiente es llegar con un contenedor de 20. Los productos en este caso llegarían con un costo específico X, por decirlo así, y permite trabajarlo con un distribuidor para que el distribuidor tenga un margen y así llegar a un cliente o un consumidor final con esa propuesta de valor. Y este precio que va muy de la mano porque estuvimos testeando cómo es el rango de precios de ese producto en el otro país. Entonces, sabemos que tenemos una muy buena oportunidad, ¿cierto? También encontramos que actualmente nuestro producto era vendido solamente en formato muy de tiendas físicas o muy presencial. Encontramos ahí una oportunidad. Vamos a empezar a avanzar con las ventas desde el canal online. Estamos fortaleciendo el tema de la página web. Estamos haciendo todo el despliegue por redes sociales también. Eso fue lo que encontramos en el diagnóstico como por tener un ejemplo. Luego pasamos y que entonces con toda esta serie de lecturas que tuvimos vamos a plantear. Entonces, nuestra estrategia es nos vamos para Perú con esta serie de tres productos. Son competitivos y son diferenciables por esta serie de razones. No lo vamos a hacer solo. Vamos a trabajar por medio de un distribuidor. Ese distribuidor lo vamos a hacer. No vamos a contemplar el tema de la exclusividad por estas y estas razones. Vamos a estar presente con ese distribuidor inicialmente en la apertura de este mercado por tanto tiempo. Luego vamos a contemplar no solamente distribuidores en este caso en Lima, sino también en otras ciudades que también tienen muy buen comportamiento. Entonces, eso ya habla de unas líneas de estrategia para abordar un mercado en específico. Nos fijamos una exportación, nos fijamos un monto, encontramos una serie de acciones que nos favorecen y otras que vamos a empezar a mejorar para apoyar ese objetivo que queremos en ese país que ponemos como ejemplo que es Perú. Dedicamos hacia Perú una serie de acciones que nos dicen vamos a trabajarlas de estas maneras y este es el propósito y así lo queremos abordar y así lo vamos a hacer. Y finalmente, cuando nos decimos listo, perfecto, ahora sí comencemos a ejecutar, entonces vamos a poner una serie de acciones concretas. Las cuales vamos a tener estos productos dedicados a ese mercado internacional, el área de comercio exterior va a empezar a elaborar y a trabajar en estas tareas para poder realizar esas exportaciones de manera exitosa. Vamos a buscar la forma de hacer eficiencia en fletes internacionales porque estamos buscando ser muy competitivos en los precios. Es un ejemplo solamente, vamos a visitar el país para poder tener muy claro cómo está haciendo la presentación de nuestros productos en los diferentes formatos. Entonces, eso ya habla de esa serie de acciones que nos van a ayudar a que esas líneas de estrategia que tenemos como planteamiento hacia ese mercado internacional empiecen a suceder, empiecen a generarnos resultados y como les vamos a hacer seguimiento, les vamos a colocar unos indicadores, vamos a estar muy juiciosos, revisando las tareas como equipo, acompañando esas estrategias de ese mercado internacional. Vamos ahí teniendo una serie de resultados, como les decía, y nos van a permitir tomar decisiones y tener así acciones tempranas a lo que va sucediendo de manera favorable o no tan favorable. Listo. Aquí entonces ya abordamos la serie de preguntas que hace un momento hicimos con Mariana, tuvimos el receso de cinco minutos. Entonces, vamos a avanzar también con otros aspectos que, aun cuando son contemplados en el análisis, en los análisis de la herramienta que les mostrábamos ahorita, de cómo desde un tema de tengo una idea, tengo un planteamiento, voy a hacer un diagnóstico y finalmente ya tengo un plan de internacionalización, aun cuando están ahí inmersos, no son como tan visibles. Entonces, los vamos a ver y vamos a entender por qué son tan sensibles a la hora de plantear una estrategia de internacionalización. Listo. Entonces, esa estrategia de internacionalización, como ustedes lo lograron ver tanto en los videos como lo pueden ir entendiendo en la forma de como estamos llevando la charla, sufre unas adaptaciones y esa adaptación es básicamente llegar a adecuarse al mercado que estamos abordando. Nos adecuamos desde la propuesta de valor, nos adecuamos con el producto que vamos a exportar. ¿Y esto qué va a asegurar? Obviamente que vamos a tener una serie de acciones por parte de los que están comprobando nuestros productos desde su cultura y la forma de legislar que tienen en ese país, ¿cierto? Llegamos a adaptarnos a eso en forma general. En ese proceso no entra en juego solamente la cultura, la legislación, sino también que hay otros factores como son, por ejemplo, el idioma, las traducciones, la adaptación del contenido a esa cultura y también en dónde lo queremos vender. Va a ser súper crucial a la hora de decir vamos a abordar ese mercado internacional. Lo estamos teniendo presente en la estrategia, pero vamos a tener una muy buena observación por estos puntos adicionales porque también pueden impactar en esa decisión de esa estrategia que estamos teniendo. ¿Listo? Entonces, algunos de esos aspectos son un ejemplo, pero podemos encontrar muchos más desde el mismo sector de ustedes y son el idioma, la traducción, el empaque, el envase, que es diferente al empaque. El envase en este caso responde a ese mecanismo que ayuda a tener un contenido del producto y el empaque a su vez es el que protege el envase, ¿cierto? Entonces, empaque y envase son diferentes. Los colores también son aspectos que se deben de tener muy presente a la hora de hablar de una estrategia hacia otro país. Las ilustraciones, las medidas, que en este caso son medidas que, por ejemplo, acá en Colombia algunas cosas las entendemos por medio de centímetros, de metros. En otros países se habla de pulgadas, ¿cierto? Entonces, eso es muy sensible a la hora de plantear la estrategia hacia otro país. Están las interpretaciones. Para nosotros una palabra acá puede significar algo bueno. En ese otro país puede significar algo no tan favorable o puede desvirtuar la información o esa interpretación que nosotros queremos con esos compradores del otro país. Las tablas nutricionales lo colocamos en asterisco porque es algo que obedece muy específicamente al sector de lo que son alimentos procesados y frescos y todos los productos que acompañan el tema de consumo o la ingesta por parte de nosotros como compradores. Las formas de uso también son muy, muy, muy sensibles a este tema de la estrategia y la marca que la dejamos también en color, pues como resaltado, precisamente porque no necesariamente la marca que tenga nuestros productos allá, probablemente cuando lleguemos a ingresar la marca o el registro de nuestro producto en el otro país no lo van a permitir bajo nuestra marca. ¿Por qué? Porque así como nosotros acá tenemos esa invitación al registro de marca de nuestro producto, en esos otros países también hacen lo mismo. Y podemos encontrar que nuestra marca en el otro país ya tiene un avance por parte de otra empresa desde hace muchos años y no nos van a permitir realizar el registro de marca probablemente. Entonces, puede impactar en la estrategia que estamos teniendo al día de ese mercado y nos invita a tomar entonces una serie de acciones o una serie de decisiones que surtan efecto en la estrategia. ¿Listo? Entonces, aquí se ve de forma muy general todo lo que es una investigación del cliente, la investigación del mercado, la competencia y las prioridades. Entonces, vamos a avanzar en el ejemplo de algunos de estos aspectos. para entender por qué tienen, obviamente, relevancia en la estrategia. Y es, por ejemplo, los colores. Los colores tienen una interpretación acá en nuestro país y pueden probablemente tener una similitud de interpretación en otro país o como pueden ser muy diferentes las interpretaciones en otros países, otras culturas, otras creencias, ¿cierto? Uno pensaría, solamente eso aplica para el producto. Aplica para el producto y aplica también para otras formas de mostrarnos ante el mercado internacional. En este caso, por medio de nuestra página web, lo debemos de tener muy presente porque el contenido que nosotros desarrollemos desde nuestra página web y desde nuestras redes sociales y están dedicados a mercados internacionales, ya está abierta a ese público internacional que a su vez goza de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes creencias y nos están viendo e inmediatamente por esa información que es muy visual, que son los colores, van a tener una serie de interpretación o de comportamiento frente a nuestro planteamiento o el contenido que estamos enviando, ¿cierto? Entonces puede servir a establecer, a tener una muy buena conexión con ese comprador o de otro mercado o como puede que lance posiblemente un mensaje que nosotros no estamos contemplando pero que ellos desde su interpretación dicen es ofensivo a mi cultura, a mis creencias o lo pueden malinterpretar porque dicen es un color que nuestra cultura o nuestra forma de entender las cosas se interpreta de una manera no muy buena. Entonces ahí es muy sensible el tema de los colores y la recomendación es realizar ese estudio para poder abordar ese mercado internacional en especial, cómo, qué tan sensible puede ser esa paleta de colores que ustedes están teniendo actualmente desde el producto con su envase, con su empaque y también desde sus diferentes herramientas de comunicación como la página web, las redes sociales, las propuestas comerciales, la presentación comercial que están enviando a los clientes, ¿cierto? Entonces vamos a entender estos colores, algunos de los ejemplos, las interpretaciones que se tienen en otros países y algo claro es que todos tenemos obviamente ojos con los que miramos de forma diferente las cosas, son opciones, son opiniones muy diferentes. Entonces aquí encontramos algunos ejemplos, el color blanco, por ejemplo vemos en pantalla que en África simboliza todo el tema de victoria y pureza, en India significa para ellos o se entiende como temas de amor y de felicidad, en Italia por ejemplo es el color que se llevan los funerales de los niños pequeños, por ejemplo en algunos países el blanco no necesariamente es el color que se utiliza para las bodas, en algunos países vamos a ver otros colores que son más fuertes para el tema de las celebraciones y el vestido de la novia, ¿cierto? Al otro lado vemos el color naranja que por ejemplo en Japón y en China representan felicidad, amor y valentía, en el hinduismo el naranja recuerda fuego y grandeza, por ejemplo en Estados Unidos representa bajeza económica, entonces esa es como la interpretación que se tiene hacia los colores, pero ahorita vamos a ver ejemplo de otra serie de interpretaciones o de información que uno ya, de muchos de los consumidores ya tienen fijados en cuanto al color y el producto, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos presente. Aquí vemos también el color rosa, las interpretaciones que se dan en algunos países, en Japón representa la masculinidad y la salud, en Corea representa seguridad, en Latinoamérica es un símbolo de la arquitectura, ¿cierto? El verde por ejemplo en China representa belleza y virtud, en Arabia Saudí representa o es interpretado por ellos o afinidad con el tema de riqueza y prestigio, en México es señal de independencia de que por un tema muy anclado a su historia, ¿cierto? Y por ejemplo en algunos lugares de Latinoamérica está asociado también pues como al deceso o la muerte, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos presente, aquí también hay otros ejemplos del color azul, por ejemplo en Estados Unidos se interpreta como o representa el tema de autoridad, en Latinoamérica salud y esperanza, para los judíos representa teología o santidad, en Japón representa rutina diaria, en Corea el tema del luto, en Egipto por ejemplo el tema de virtud, el rojo por ejemplo en China que lo vemos con gran participación, está muy asociado al tema de los funerales y ceremonias matrimoniales, en Japón representa la abundancia y la espiritualidad, en Rusia por ejemplo está asociado a la belleza y al comunismo, ¿cierto? Entonces este tema de la interpretación de los colores lo debemos de mirar muy bien cuando ya decidimos ese país o ese grupo que se recomienda que sea entre dos y tres países solamente por temas de practicidad y obviamente de lograr avances, el leer muy bien los colores con los cuales vamos a tener la interacción con ese país de nuevo, por medio de nuestro producto, del etiquetado, del envase, de nuestra página web, de nuestra, todo ese despliegue de información y de publicidad y de mercadeo hacia ese país. ¿Listo? Aquí vemos otros ejemplos. Y aquí vamos a entender muy bien esas interpretaciones pero ya desde el producto, o sea, cómo algunas personas a nivel mundial asocian algunos colores inmediatamente sin pensarlo mucho con un tema o una categoría de productos, ¿cierto? Entonces vamos a ver. El color amarillo y naranja está muy fuertemente relacionado a productos de base de ingredientes naturales y cereales. El verde acentúa todo el tema de la naturalidad y la frescura de los vegetales. Ahorita vamos a ver ejemplos también en como muchos mercados, vamos a ver precisamente esto que les estamos contando, lo vamos a ver reflejado en videos que lo van a ver desde el tema muy real, también desde la consulta que hicimos en una plataforma online donde puedan apreciar esto. El rosa suele utilizarse para suavizante y productos de higiene íntima femenina. El dorado es un color distinguido y costoso para una mejor calidad de productos. El naranja es un color moderado y apetitoso para todo el tema de las pastas, para el pescado que, por ejemplo, se empaca en enlatados o producidos a base de tomates. El rojo vivo, color dulce para mermeladas y frutas enlatadas. El verde oscuro es un color saludable natural para vegetales enlatados. Por ejemplo, acá también vemos un ejemplo del negro, que en algunos lugares del mundo tiene unas interpretaciones diferentes. En algunos es el color funerario por excelencia y en otros es usado en empaques premium o representa la elegancia y la exclusividad. El blanco también tenemos ahí un ejemplo y es que está asociado a todo el tema de la limpieza, es algo que es obviamente muy bien organizado, pulcro. Es un color que se encuentra en los jabones y la cosmética. También está asociado a ese mensaje que brinda frescura, modernidad, simplicidad y eficiencia. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos precisamente de lo que les contaba ahorita. Y es, aquí realizamos la búsqueda de productos de café orgánicos. Vamos a ver una gran participación de colores como el verde y estos otros tonos que se asocian precisamente con eso que estamos contando, o sea, el origen de productos naturales, de productos sin alguna agregación de fertilizantes, de insecticidas o de otros productos que puedan alterar su origen natural y fresco. Lo podemos ver entonces en este ejemplo. Vemos muy marcado el tema de diferentes propuestas de colores, muy afín con el tema natural, con el tema orgánico, con el tema fresco y el tema de los verdes es muy, muy marcado acá y el color blanco. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Luego hicimos una búsqueda precisamente del café orgánico, pero categorías premium o exclusivo o algo que denotara que obviamente tiene una particularidad hacia un producto de muy alta categoría. Y pueden ver en sus pantallas cómo estos productos gozan de unos colores mucho más hacia lo que hablábamos ahorita, que es el negro, que obviamente habla de la elegancia, de la exclusividad o la diferenciación con gran categoría en este tipo de productos. ¿Cierto? Entonces, vemos cómo sí toma sentido lo que les estamos contando en el tema de cómo impacta el tema de los colores o es tenido en cuenta precisamente los colores cuando se habla de una estrategia con un producto en un mercado internacional. ¿Listo? Así como hicimos este ejercicio, ustedes pueden ingresar a estas plataformas online y hacer la revisión de sus productos y hacer este mismo testeo, observación, revisión, seguimiento. Les dará información muy buena y de valor para los productos que ustedes están planteando hacia ese mercado en especial. Aquí vamos a ver un tema del idioma. ¿Por qué es el idioma sensible o se debe tener tan presente para la estrategia que estamos planteando a un mercado donde de pronto tienen un idioma diferente al nuestro? Precisamente por varias razones. Hay algo antes de hablar de otro idioma diferente al nuestro y es que aun cuando tenemos en común con algunos países cercanos el idioma español, no quiere decir que es probablemente la interpretación en las mismas palabras de nosotros. Debemos entonces estudiar cómo de pronto la interpretación de lo que estamos queriendo plasmar en medio del empaque, esa información tiene la misma interpretación en el otro país. Algunas palabras pueden tener diferente traducción, diferente interpretación, aun cuando sean del mismo idioma. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo presente. Dos, cuando hablamos de idioma diferente al nuestro, en este caso puede ser el inglés, el francés, el italiano, cualquier otro idioma diferente al nuestro, la invitación es a realizarlo, esa traducción de nuestro idioma español que tiene toda esa información del contenido de este producto, como lo vemos en pantalla, a una traducción realmente responsable en ese otro idioma. ¿Cuál es entonces en ese caso la recomendación que estamos exponiendo? Quiero apoyarse realmente en un traductor que cuente con obviamente el conocimiento, la trayectoria y realmente hable ese idioma nativo de ese producto donde queremos llegar porque obviamente vamos a tener mucha más asertividad en la información que estamos plasmando en este producto y que corresponde a su idioma y corresponde a esa interpretación que queremos. Entonces aquí podemos ver, aquí podemos ver, perdón, un ejemplo de un café, miren por ejemplo que es un café, como les contaba ahorita, de origen orgánico, goza de un empaque de un color que está muy asociado a ello, vemos aquí en este caso tres traducciones para este producto, lo podemos ver por ejemplo acá, miren, hay tres traducciones de idioma para este producto. ¿Listo? Muy importante, tanto las traducciones como ahorita vamos a ver las certificaciones y demás afirmaciones que para este país de pronto lo tienen como norma. Aquí hay un video, en este video, también muy del sector real, en este supermercado en Whole Foods en Estados Unidos. Lo voy a colocar solamente un momento para que nos dé tiempo de revisar otra información que tenemos. En este video que van a poder apreciar, presten una muy buena atención a los colores de los productos en sus diferentes segmentaciones o categorías. van a poder ver cómo esta persona que es una compradora o referenciadora de este formato de supermercados, habla de las bondades de los productos, revisa el etiquetado, se guía mucho por el tema de las certificaciones e información que a ellos les transmite como compradores seguridad. Presten también atención en cómo están obviamente expuestos los productos en las diferentes góndolas. Presten también atención a la afinidad que pueden tener ellos como consumidores o compradores de un producto, en este caso como consumidores de algo, como por primera vez, qué les llama la atención. Prestar también muy buena atención a los diferentes formatos en los cuales se exponen los productos, sea por medio de un envase o también de forma que sirve como a la medida con ellos. Entonces, mirar también en algunas partes deja ver el tema de los idiomas y de los precios. Toda esta información es información de valor que ustedes como empresarios y sus equipos de trabajo que los apoyan en esta estrategia de internacionalización deben de tener muy presente a la hora de abordar ese mercado internacional con esa propuesta de valor que ustedes tienen. Incluso este mismo video habla de un canal y de un subsector, que en este caso es un mercado saludable y que lo hace por medio de este supermercado, que es un supermercado que goza particularmente de las características de que ofrece productos a sus consumidores, que son de forma orgánicos, que son naturales, que son casi que 100% naturales o orgánicos, que goza de gran variedad de alguna propuesta de productos que no se encuentran en un supermercado tradicional, que a su vez por tener una propuesta de productos muy diferenciada, pues obviamente su precio es un poco más elevado. También le da la opción de llevarlo tanto en sus respectivos empaques, que también todos son muy invitados vamos a tener muy buena responsabilidad con el medio ambiente y también les da otra facilidad de llevarlos a su medida, en sus cantidades y es de forma muy a granel, ¿cierto? Entonces, de este video lo voy a colocar un momento, pero vamos a encontrar información de valor muy, muy, muy buena y que en la presentación que nosotros les vamos a hacer llegar, luego los pueden ver completos. Listo. 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 Listo con todos los sabores. Sí, estos son helados como que súper bajos en calorías, no son tan naturales porque sí tienen como que endulcentes artificiales y todo, pero son súper bajos en calorías y altos en proteínas. Y quiero probar el cinnamon roll, ¿ahí está el cinnamon roll? Lo otro que tienen son los que son veganos. Estos de acá son con leche de coco, son con leche de almendras, estos que son con hasta leche de cashew. Acá está el chocolate. Sí, mira esto. Me encantan los envases, o sea, estos son demasiado lindos. Acá están las barras y las que me encantan que son las Lara Bars porque son súper simples, tienen súper poquitos ingredientes, la verdad. ¿Dónde están los grain free? Aquí, miren, estos acá. Los he visto en todas partes, pero nunca los he comprado. Mira, estos con sabor a nacho. Este es de lime. Y bueno, es que tienen demasiadas cosas, en verdad no les puedo ni mostrar todo lo que hay porque es demasiado. Tortillas de arroz. Mira, este es con arroz red rice en quinoa. Wow. Esta marca Simple Mills es súper, súper, súper. Porque todo lo que tiene es súper natural. Sprouted sea blend, que es sunflower, flax, chia, tapioca, cassava, hemp seeds, organic sunflower, sea salt y rosemary. O sea, demasiado natural. Lo quiero todo, lo quiero todo. Miren aquí la pasta. Son pastas que hacen con harinas de arroz, arroz integral. From chickpeas, esos son los garbanzos. Igual hay que fijarse porque a veces no son en serio, en serio. Garbanzos, tapioca, sea protein y chantangum. De quinoa, amaranto, arroz integral y maíz. No te las sabe. Esta variedad de leches que son, en verdad no son leches, sino que bebidas veganas. ¿Por qué? Hemp. Leche de Hemp. ¿Qué? Eso sí no había visto. De cashew es lo que yo quiero que ya haya porque me la es muy rica. Yo la probé increíble esto. Banana bowl. Son hechos con organic bananas, organic dates, organic raisins, organic almonds, organic walnuts, organic cinnamo y organic nothing. Está todo orgánico. Si acaso querías más. Cashew. Hemp. Puedes hacer una mantequilla de Hemp. Mmm. Interesante. Y acá tenemos más frutos secos. Me encanta esta parte. Miren el perrito. Acá dice meat alternativa. Queso vegano. Que es el mismo que está en Ecuador. O sea, la misma marca. Hay que tener cuidado porque el queso tiene hartos aceites añadidos y todo. Almonds. Mozzarella style. Y hay mayonesa también. Creo que es vegana. Digamos carnes. Que no son carnes. O sea, son veganos. Pero yo no soy vegana ni vegetariana. Pero igual es interesante probar cositas nuevas. Aquí están los hummus. Obviamente. Se lo conocemos. Me encanta. Más kale chips. Probé estas el otro día. Tienen sabor a Pringles. Te lo juro que tienen sabor a Pringles. O sea, lo no cree. Pero yo sí. Hasta ahí con cacao. Igual. 80% de cacao. Superfood truffle bar. Me lo quiero llevar. Son. Un cronium area dehydrate. O sea, dátiles en polvo. El que yo había escuchado que quería ver era el monk fruit. Está acá. Está que ciega que soy. Monk fruit extract. El único problema de esto es que es carísimo. O sea, miren. 34 dólares. Carísimo. Bueno, y acá están las harinas. Miran, el típico. La harina blanca. Harina integral. Todo orgánico. Banana flower. ¿Qué se puede hacer con esto? Tal vez se pueden hacer patacones. Oye. Esa es la marca que les dije que me gusta. Simple Meals. Y mira, van a ver. Bread muffin, chocolate cake muffin, artisan bread. Tienen hasta masa para pizza. Me parece que es palio porque dice almond flour mix. Así que, uy. Me encanta, me encanta. La verdad es que todo lo que hay acá. Ah, y acá tenemos otra vez los egg replacers. Miran, qué risa que viene como que en la cajita de huevos. Pero no, no son huevos. Es vegano. Qué mentira que tienen vegan, vegan chicken. Y acá puedes comprarte tu torta vegana completa. Pastries. Bueno, de este video pueden sacar información de valor muy, muy, muy buena. Podemos ver el tema de los empaques, lo que les estaba contando, el tema de los colores, cómo se asocian a algunas categorías. Vimos en algunas partes donde el video nos lo permitía, obviamente, ver información en los empaques, la información que contienen, las traducciones, las certificaciones, las afirmaciones que son muy importantes para ellos. Miren cómo, en este segmento particularmente, ellos, al estar en este tipo de formatos o tiendas, se orientan muy bien y se sienten seguros comprando los productos que gozan de estas particularidades. Entonces, este contenido está en este canal, lo pueden ver, pueden encontrar información muy importante para ustedes haciendo la revisión de este tipo de información. Y que los ayude, obviamente, a tener un poco más específico esa propuesta que tienen hacia ese mercado internacional. Aquí les voy a dejar un webinar que es muy, muy bueno, se los súper recomiendo. En este webinar hablan de todos esos aspectos claves que una empresa debe tener presente a la hora de adecuar un empaque y sus etiquetas al mercado internacional. El tiempo o la elaboración de este webinar es más o menos sobre los 40 minutos, una hora larguita, pero es muy bueno, es reciente, es de hace algunos meses atrás. Les va a servir muchísimo y van a encontrar ahí información que les va a ayudar a adecuar o a repensar esa forma como tenían presente el empaque para ese mercado internacional. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar, por ejemplo, el uso de una marca, lo que les contaba ahorita. Necesariamente que nuestra marca esté ya registrada acá no quiere decir que ya la podamos registrar o esté disponible para nosotros en otro país. Acá vemos un claro ejemplo de una marca que en su país ya tenían registrada, ¿cierto? En este caso, para poder avanzar en otros mercados, encontraron que ya fuera por la interpretación o ya estaban avanzados para el tema de registro de marca, no lo pudieron hacer de la misma forma, ¿cierto? En este caso, el ejemplo nos dice que era una marca muy consolidada en toda Europa y todo el continente tenía el mismo nombre, ¿cierto? En este caso, Mr. Prooper. Y en este caso, los compradores de Reino Unido o en Polonia la identificaban de esa misma manera, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema? Que las distribuidoras comenzaron a mandar camiones cargados de este producto desde los países donde el producto era más barato hacia los países en los que este producto estaba un poco más caro, ¿cierto? Entonces, vimos una situación que se vuelve compleja para los dueños de la marca porque los distribuidores, obviamente, al ver que en su país, aún siendo cercano, por temas geográficos, es muy cercano el poder hacer llegar el producto, gozaban de un precio que les permitía ser competitivos en otros países donde el producto llegaba un poco más caro, ¿cierto? Entonces, esto produjo, obviamente, una crisis interna en la empresa. Les tocó, obviamente, entrar a resolver esto en medio de sus compradores o distribuidores que se veían muy afectados por esta situación y les tocó llamar el producto de diferentes formas en otro país, ¿cierto? En este caso, la marca tuvo que adaptarse a esta, buscar soluciones en medio de esta situación. Entonces, vemos cómo esta marca tiene diferentes nombres en diferentes países, como lo vemos en pantalla, ¿listo? Es un ejemplo de alguna situación con la cual ustedes se pueden ver afectados desde la estrategia, como les contaba ahorita, el registro de marca en otro país. Vamos a encontrar que en algunos casos no va a estar disponible. Una recomendación ahí es, si tenemos oportunidad y vamos avanzando en un país y la marca de nosotros es necesario registrarla, es bueno que lo vayan haciendo con tiempo. En la mayoría de países, el tema de registro de marca toma entre seis, entre alrededor de seis a ocho meses, en los mejores tiempos. En algunos toma mucho más del año. ¿Por qué? Porque las marcas en cada país deben de entrar a una serie de validación de quién la tenía registrada antes, si hay una similitud. Esa similitud puede ser en cuanto a la pronunciación, a los colores, al mismo nombre, a las letras, a algo. Entonces, puede llevarse a una situación donde alguien del mercado diga, no levantamos la mano y decimos, no es viable porque nuestra marca, en ese caso, se vería afectada por ese nuevo registro de marca, que es muy similar a la nuestra en esta parte, en especial. Entonces, un tema de marca, cómo es importante incluirlo a la hora de desarrollar una estrategia hacia un mercado internacional. Aquí vemos otro ejemplo, y es un tema de traducción y de interpretación de la marca de este producto, que también tomamos como ejemplo, y es que en un país, en el resto del mundo, tiene este nombre, la palabra AX, ¿cierto? En este caso, su interpretación en inglés era demasiado agresiva para los mercados angloparlantes, y además ya estaba registrada esta marca en esos países. Entonces, por eso se tomó la determinación de colocarle otro nombre para otros países, en este caso para Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia e Irlanda, se registró bajo otro nombre, ¿cierto? Entonces, son situaciones de mercado en donde la empresa le toca entrar a revisar y a tomar decisiones que obviamente impactan en la estrategia que se tiene dedicada hacia esos mercados. Aquí ya, Mariana, abrimos la segunda sesión de preguntas, es la sesión de preguntas final con la cual ya vamos acercándonos al cierre de la presentación. Entonces, estoy atenta para las que podamos tener. Listo, Isabel. En estos momentos no tenemos preguntas. Entonces, yo creo que podríamos continuar. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, ya daríamos, obviamente, por finalizada esta presentación. Esperamos que haya sido muy buena y que haya, obviamente, nuestro conocimiento, este que estamos exponiendo, haya sido de gran valor para ustedes. Esta presentación que acabamos de ver, se las harán llegar por medio de Cámara de Comercio. Entonces, recordamos la invitación a diligenciar el formulario, que nos invita, obviamente, a tener la información de los empresarios que nos acompañaron, que nos acompañaron, que están realizando este proceso. Y a que también, desde Cámara, puedan tener la información de ustedes para hacerles llegar esta presentación. No sé, Mariana, aquí hay otra información que queramos compartirle a los empresarios. Sí, Isabel, por favor, ¿podrías poner de nuevo el cronograma? Sí, claro, dame un momentico. Ya mismo lo comparto. Dame un segundo. Ya mismo lo comparto. Listo. Entonces, queríamos darle las gracias a todos por asistir a la conferencia del día de hoy. Como dijo Isabel, por favor, recuerden los que faltan por diligenciar el formulario de asistencia, hacerlo. Lo encuentran en el chat en estos momentos, ya que es un requisito para que puedan pasar a la segunda fase. Entonces, de manera obligatoria que ustedes diligencien el formulario. Y también quería recordarles, como ven en pantalla, nuestra próxima conferencia, que es el aprovechamiento de los tratados y oportunidades comerciales, que es el jueves 9 de septiembre, de 8 de la mañana a 11 del día, como fue el día de hoy. Entonces, nada, muchísimas gracias. Recuerden nuevamente el formulario de asistencia para los que aún no lo han diligenciado. Y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias también a Isabel por la charla del día de hoy. Fue muy útil y muy interesante. Por acá en el chat también nos dejan un comentario de que es una charla muy enriquecida y de información muy importante. Entonces, también agradecerte por ese lado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nos vemos de nuevo con este grupo de empresarios que estaban muy juiciosos avanzando con nosotros. El jueves nos vemos de nuevo, como se los estaba contando Mariana, en la presentación de aprovechamiento de los tratados y oportunidades comerciales con otros países. ¿Listo? Hasta luego para todos, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.